Este mensaje se titula, La estatura de un varón perfecto. Predicado el 14 de octubre de 1962, por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. 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 Amén. 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 Enseñanza que involucra al hombre que va a ser redimido por la sangre del Señor Jesús y que va a estar en esa edad de la iglesia, en esa edad eterna de la iglesia, al final de los sellos. Ahora, sabemos que tenemos siete trompetas, siete plagas, las copas y demás en las que entraremos mientras avanzamos, pero estamos esperando tener más espacio para que la gente se pueda sentar. Ahora, pensé que esto cuadraría justamente donde esperaba. Yo no esperaba dibujar este bosquejo, pero el otro día estaba con unos preciosos amigos míos, los Cox, allá en Kentucky. Fue allá pensando en quizás lograr un día más de cacería de ardillas antes que terminar la temporada. Yo estaba en el bosque con mi amigo Charlie parado allí, con Ron y su hermano. Yo ni siquiera vi una ardilla. Y pienso que las espanté todas cuando me puse a gritar allá en el bosque. Esto es lo que me vino, muchachos, y hermanas Nelly y Margie. Y en ese momento les dije que se los diría el domingo cuando llegara ello. Eso es lo que me bajó respecto a un mensaje que iba a predicar y cómo lo demás cuadró perfectamente con eso. Oh, me gustó eso. Sentí un verdadero espíritu de gritar estando allá en el bosque. Así que ahora, leamos entonces 1 Pedro, 2 Pedro, más bien el capítulo 1. Una parte. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me gusta como es dicho allí, porque todo mi tema en esta mañana es basado en la fe, ¿ven? Permítame leer eso de nuevo. Escuchen una atención. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que alcanzan, habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Noten. Él está diciendo que yo he obtenido esta fe, y estoy dirigiéndome con esto a aquellos que han obtenido la fe igualmente preciosa. Yo quiero, esto no es para el mundo de afuera, esto es para la iglesia. Aquellos que están en Cristo, gracia y paz, o sea, multiplicados en el conocimiento de Dios y a través de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, su divino poder nos ha dado todas las cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ahora, dejen que eso penetre profundamente. No estoy predicando en esta mañana, simplemente estamos enseñando esta lección. Naturaleza divina, permítame leer de nuevo ese versículo 4 para que no se les pase. Por medio de las cuales nos ha dado, por las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, el mundo, ya hemos huido de eso, Él se está dirigiendo con esto a la iglesia. Por eso es que estamos aquí en esta mañana para averiguar cuál es la manera, lo que Dios requiere. No hay una sola persona aquí que ame a Dios, que no quiera ser más como Cristo. Ahora, eso es presentado aquí con todo cristiano. Soy un veterano. Observen aquí al hermano y la hermana aquí, probablemente son los más ancianos en el edificio. Pero, si yo les preguntara cuál es el deseo de su corazón, sería estar más cerca a Dios. Cuando uno aprende de Cristo, hay algo que es tan amoroso acerca de Él que uno sencillamente se esfuerza a entrar en Él. Disculpen esta expresión. Le comenté a mi esposa aquí no hace mucho ya. Ambos estamos envejeciendo. Y le dije a ella, le dije, ¿me amas como antes? Ella dijo, por supuesto que sí. Y yo le dije, ¿sabes? Te amo tanto que me gustaría tomarte y meterte dentro de mí para que pudiéramos ser verdaderamente suro. Uno más. Ahora eso multiplíquenlo por cien millones. Entonces, se darán cuenta de cómo el creyente que se enamora de Cristo, desea entrar en Él, por cuanto es un amor. Y aquí Él va a mostrarnos cómo es que a través de estas promesas, nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo. En estos cuerpos mortales, ¿cómo es que podemos ser partícipes? Quizás mencioné algo aquí, la razón por la que creo. Ahora, alguien aquí me entendió completamente mal no hace mucho y recibió una carta de la asociación ministerial que decía que yo creía que había, que teníamos un alma gemela. Y que debíamos abandonar nuestras compañeras si ellas no eran nuestras almas gemelas. Para casarnos con otra con la cual sí fuéramos gemelos de alma. Oh, vaya. Dije, yo no soy culpable de una herejía como esa. Siempre he estado en contra de eso. Yo no creo en eso. Seguro que no. Yo creo que Dios nos da una compañera, es cierto. Y luego llegamos a formar parte el uno del otro. Eso es correcto. Y antes de que un hombre se case, él debe considerar estas cosas, estudiarlas. Un joven me preguntó, el otro le dijo, piensa que yo podría, que debería casarme, manobrarme con tal y tal muchacha. Dije, ¿cuánto la estimas? Dijo, oh, vaya, sencillamente la amo. Le dije, bueno, si no vas a poder vivir sin ella, entonces es mejor que te cases con ella. Pero si puedes vivir sin ella, es mejor que no. Pero si eso te va a matar, más vale que procedas y te cases, le dije yo. Y entonces lo que quería decirle a él era esto. Que si tanto la amaba. Ahora, en este momento antes de que te cases, todo es maravilloso y perfecto. Pero después de que se casen, entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida. Allí es cuando tienen que estar tan enamorados que se entiendan el uno al otro. Cuando usted esté defraudado de ella, y ella defraudada de usted, que aún se entiendan el uno al otro. Así es con Cristo, ¿ven? Tenemos que estar tan enamorados de él. Al grado que cuando pidamos algo y él no lo conceda, eso no nos mueva ni en lo más mínimo, ¿ven? Porque la única manera que ustedes pueden lograr eso es siendo partícipes de su naturaleza divina. Y entonces ustedes entenderán la razón por la cual no se los puede conceder. Ser participantes de su naturaleza divina. Y observen aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huido de ella. ¿Ven para quién es? Es para la iglesia. Aquellos que están en Cristo, que han sido exaltados sobre estas cosas. No es el mismo que se ha exaltado, sino que Cristo le ha levantado. Pero para mis hermanos y hermanos negros que están presentes en esta mañana, no quiero lastimar con esto. Pero fue en una reunión hace algún tiempo, no sé si alguna vez lo dije en el tabernáculo, lo he contado en muchos lugares. Hubo una hermana de color que dijo, ¿me permiten dar un testimonio o testificar? Seguro, hermana, adelante. Ella dijo, yo quiero dar este testimonio para la gloria de Dios. Ella dijo, ¿saben? Yo no soy lo que debería ser. Y ella dijo, yo no soy lo que quiero ser. Pero dijo ella, una cosa es cierta, no soy lo que yo era antes. ¿Ven? Ella había avanzado. Ella había crecido. Así es como nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Miramos hacia atrás, al pozo donde fuimos sacados. ¿Ven? No somos lo que nosotros queremos ser. Ni siquiera somos lo que deberíamos ser. Pero una cosa por la que estamos a gracia es que no somos lo que éramos antes, ¿verdad? Vamos por ese camino. Y habiendo huido de la corrupción del mundo. Habiendo huido de eso. De la concupiscencia y la corrupción del mundo. Usted está por encima de eso. Ahora, ese es el tipo de persona a la que él le está hablando. A la persona que ha huido de estas cosas. ¿Ven? De la corrupción del mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe. Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, nos ha dado aquí el bosquejo de qué hacer. Para saber cómo hacerlo. Entonces, como dije, todos nos estamos esforzando en acercarnos más a Dios. Por eso es que escogí este mensaje en esta mañana para la iglesia, sabiendo que hay gente que viene en camino. Pues anoche pregunté, ¿cuántos hay aquí que no son de la ciudad? Cerca del 98% de las personas no son de la ciudad. ¿Cuántos están aquí de 100 millas o más? Pues sobrepasó, supongo, que el 80%. ¿Cuántos aquí están aquí de más de 500 millas? Y cerca de una tercera parte de las personas aquí venían de más de 100, de 500 millas de distancia. Piensen en eso. En la gente que viaja. Pues esas personas no vienen de esa manera. A la iglesia solo para ser vistas. No hay para lo que el mundo de afuera pudiera ver. No hay una belleza alguna alrededor de este lugar. Son toda gente común. Pobres. Vestidos de forma muy sencilla. No hay grandes himnos de algún coro que pretende ser angelical. Órganos de tubo. Y ventanas con vitrales. Dificultad, se consigue un puesto en la banca. O se logra estar de pie junto a la pared. Ellos no vienen por cosas como esas. Sino que vienen porque en su interior hay algo que ve una belleza que el ojo natural no ve. Es el ojo espiritual que capta la belleza de Cristo. Por eso es que ellos vienen. Entonces, días antes que tengamos los servicios, yo oro constantemente, me voy al bosque, llevo en mi bolsillo, le digo a mi esposa, saldré a cazar ardillas en esta mañana. Y guardo un lápiz y una libreta en el bolsillo. Tan pronto como hay luz suficiente para ver, estoy sentado en algún lugar contra un árbol, con las manos levantadas y diciendo, Señor, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué me vas a dar para tus hijos? Entonces, cuando llego a algo que parece arder por dentro, viene algo como esto. Cuando su presencia se acerca, comienzo a oír algo por allá a la distancia. Algo más o menos así. Dos por dos son cuatro. Más cerca. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Dos por dos son cuatro. Sigue, 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 sigue. De esa manera es su presencia que está llegando. Ríndase usted mismo y después de unos momentos uno se separa de sí. Entonces llega a la visión. Ve a tal y tal lugar y haz tal y tal cosa. ¿Ven? Empieza por meditar en su mente en Dios. Retirado del mundo, alejado del mundo, allá en el bosque, usted a solos. Y empieza a acercarse uno, uno. Y uso cualquier número, cualquier cosa. Sencillamente es algo que comienza a llegar gradualmente. Levemente a venir. Entonces llega más y más rápido. Uno se sienta allí, levanta las manos, no dice ni una sola palabra, solo tiene las manos en el aire. Uno menos piensa, su ser entero es arrebatado. Luego uno ve cosas que él quiere que uno sepa. Le muestra a uno cosas que están por venir. Algunas veces llega a un punto, hasta cierto punto, y allí se detiene. No entra en una visión. Entonces las escrituras comienzan a fluir una tras otra. Le agarro mi lápiz para no olvidarlo y escribo, lo escribo. Llego a casa y las reviso y las estudio. Muchas veces ni siquiera tienen sentido para mí cuando las estoy revisando. Y luego después de un momento, aquí está. Su impacta y entonces comienza de nuevo. Luego tomo una libretita como esta y comienzo a hacer un bosquejo tan rápido como puedo lo que él me dice. Pienso, señor, iré al tabernáculo y les diré, vengan, yo tengo algo para ellos. Pues de esa manera es que viene. Así exactamente, hasta que primero, no me lo dé a mí. Yo no puedo darlo. Por tanto, es de estos pequeños bosquejos que ustedes me ven mirando. Y este primero lo comencé, no recibí esta parte aquí hasta hace como un día o dos en el bosque. Ahora, estas personas están... Pedro está diciendo aquí que nosotros tenemos que participar de su naturaleza divina. Ahora, cada uno de nosotros está tratando de crecer a la estatura de Dios. Ahora, después que terminemos con los siete sellos, entonces, para cuando suena el séptimo sello, o cuando se ha desatado, por supuesto sabemos lo que es un sello, es para desatar el ministerio, para desatar siete sellos. Y veremos eso aquí en el diagrama. Está desatando un mensaje, algo que está sellado. Domingo pasado en la noche prediqué la llave. Y fe es la llave. La fe posee la llave. Y la llave es la escritura. Y Cristo es la puerta. ¿Ven? Entonces, la fe toma las pequeñas bisagras de la escritura y abre las gloriosas y bondades de Dios para su pueblo. ¿Ven? Por tanto, la fe tiene la llave que abre a Cristo para el pueblo. Abre eso. Lo revela. Entonces, hoy intentaremos tomar esa misma llave para abrir el camino para llegar a ser cristianos virtuosos a la estatura de Dios para eso y ser un tabernáculo vivo en el que habite el Dios viviparente. Acuérdense, Él se revela en tres maneras. La primera vez, Él se reveló en la columna de fuego que fue llamado el oficio de Padre. Después, ese mismo Dios se manifestó en Jesucristo creando un cuerpo. Él hizo ese cuerpo. Tercero, por la muerte de ese cuerpo, santificó una iglesia en la que Él puede habitar. Era Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, el mismo Dios. Por esa razón fue llamado Padre, Hijo, Espíritu Santo. No tres dioses, tres oficios de un solo Dios. Si ellos hubieran pensado eso en el concilio de Nicea, no estaríamos todos enredados. ¿Verdad que no? Es cierto. No son tres dioses. La gente no pudo entender cómo Jesús habló con el Padre y Él y el Padre son uno. Bueno, precisamente ahí está todo el asunto. Seguro, sencillamente lo aclara. Seguro, ¿ven? No son tres dioses, tres oficios, tres manifestos. ¿Qué es? Dios descendiendo a su creación. Dios quiere ser adorado. La palabra Dios significa objeto de adoración. Y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que Él pueda recibir de ellos eso para lo cual los creó. Él no lo hizo a usted para que fuera algo distinto a un hijo o hija de Dios. Dios, si a usted se le ha pasado eso, que es un hijo o una hija de Dios, usted ha fallado en dar en el blanco. Y fallar, la palabra PSAR significa no dar en el blanco. No dar en el blanco. Entonces, si yo le estoy disparando a un blanco, disparándole a una tachuela a 50 metros, y disparo, llevo mi rifle y disparo y fallo por 4 o 5 pulgadas, ¿qué ha sucedido? Mi rifle necesita ajuste. Algo está mal. Y si fallo en la fe en Dios, si fallo en ser un cristiano, Dios lo puso a usted aquí para que fuera un cristiano. Y si usted está desviado, regrese y reciba el ajuste. Y solo hay una cosa que puede darle el ajuste. Esa es la Escritura. El Espíritu Santo en la Escritura le ajusta. Le trae directamente de nuevo al blanco. Eso es correcto. Ahora, vamos a estudiar su palabra. Esteban dijo en Hechos 7, y también en... Leámoslo. Hablamos, estamos hablando ahora acerca de un tabernáculo de Dios. Ahora, Esteban dijo, siendo que va a ser un tabernáculo viviente del Dios vivo. Esteban dijo en Hechos 7, y creo que nosotros en Hechos 7, comenzando, como en el versículo 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia a nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado en mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Ahora, en el, ahora, tabernáculo es por supuesto un lugar donde vamos a descansar. Ahora, para recibir frescura y demás, como el descanso por el sueño y todo eso. Ahora, Hebreos 10 y el versículo 5, Pablo lo presenta. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ese fue Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo? Un cuerpo. Dios tabernaculizado en un cuerpo. Dios, en un tiempo, en lo alto, cuando descendía sobre la montaña, aun si un, un buey, una vaca, tocaba la montaña, debía ser sacrificado. Dios, Dios es santo. Ayer en la tarde, los de esos ángeles que se cubrían los rostros, serafines santos, con rostros santos, que ni siquiera saben lo que significa el pecado, y se tienen que cubrir los rostros en la presencia de Dios. Cubrirse los pies en humildad. Ahora, Dios santo no podía tolerar el pecado. Por lo tanto, nada podía tocar el monte donde estaba Dios. Luego, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. En la forma de Jesucristo, su Hijo, su creación. Entonces, ese Hijo dio su vida, y la célula de sangre de Dios fue partida para que la vida pudiera salir a nosotros, de la sangre. Por medio de esa sangre somos limpios, y ahora nuestra sangre, nuestra vida, la cual vino a existir por medio de deseos sexual, trajo nuestra vida al mundo. la sangre de Jesucristo nos limpia, cambia nuestra naturaleza al enviar sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, nos convertimos en la naturaleza divina de Dios. Y después venimos a ser un lugar de morada para Dios. Jesús dijo, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. ¿Ven? Sepan cómo es que Dios está en su iglesia. La iglesia ahora debe estar ocupando la posición de Cristo, continuando con su ministerio. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Aún un poco del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ven, allí está, continuando su obra. Ahora, Dios, o sea, la Biblia dice aquí que Esteban habló de Salomón, que construía un templo, y el Altísimo no habita en templos hechos de mano, porque el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies, y dónde está el lugar de mi reposo. Mas me preparaste cuerpo. Amén, Señor, me preparaste cuerpo. Dios habita en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en ese ser. Adoración perfecta. Dios en nosotros siendo su tabernáculo. Dios manifestándose. O pudiéramos quedarnos en eso hasta que casi se sofocaran aquí adentro del calor. Noten, que Dios siempre, en todo tiempo, se ha reflejado en el hombre. Ese fue Dios en Moisés. Obsérvenlo. Nació un líder. Cristo. En el tiempo que él nació, hubo una persecución de niños queriendo encontrarlo, igual como fue con Cristo. Y él fue, él fue librado en ese tiempo. También lo fue Cristo. Él fue un dador de ley. También lo fue Cristo. Moisés subió por 40 días y recibió los mandamientos y bajó. Cristo fue al desierto por 40 días y regresó. Dijo, oísteis que fue dicho de ellos en la antigüedad, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Todas estas cosas eran Dios reflejándose. Miren a José. Nacido un niño espiritual entre un grupo de hermanos. Todos ellos eran buenos hombres. Todos patriarcas. Pero cuando llegó José, él era diferente. Él podía ver visiones, interpretar sueños. Y él fue odiado por sus hermanos a raíz de eso. Por causa de la propia obra que Dios había puesto que hiciera sobre la tierra. Por eso sus hermanos le odiaron. ¿Ven? Y todo estaba apuntando hacia la cruz. Y miren, él fue vendido casi por 30 piezas de plata por sus hermanos. Echado a un pozo y abandonado como muerto. Por sus hermanos. Fue sacado de ese pozo y se sentó a la mano derecha de Faraón. Y nadie podía venir ante Faraón, el cual controlaba el mundo en ese día. Nadie podía venir ante Faraón solamente por medio José. Nadie puede venir a Dios únicamente por medio de Cristo. Y cuando José dejaba el palacio, antes de que saliera, una trompeta sonaba. Y corredores salían delante de él gritando, doblen rodillas, viene José. No importaba donde usted se encontrara, lo que usted estuviera haciendo. O cuan importado fuera su trabajo, usted tenía que caer de rodillas hasta que José llegara allí. Y cuando la trompeta suene, un día de estos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Cuando Cristo, nuestro José, deje la gloria y venga, entonces su trabajo no tendrá importancia. Toda rodilla se doblará y confesará que él es el hijo de Dios. Es correcto. ¿Cómo le vemos? Lo vemos a él en David. ¿Cómo David? Un rey rechazado. Echado de su propio trono, por sus hermanos, por su propio hijo. Se sentó en el monte de los olivos, mientras subía a la cima del monte de los olivos, miró atrás sobre Jerusalén y lloró. Porque allí su propio pueblo, a los que había servido e instruido de Dios, y su propio pueblo lo echó y le lanzó cosas. Dios escopió sobre él y se burló cuando él comenzó a subir el monte y que fue rechazado. Oh, cuán perfecto al hijo de Dios ochocientos años más tarde. Un rey rechazado entre su propio pueblo. Se sentó en el monte y lloró por Jerusalén como un rey rechazado. ¿Qué fue? Dios mismo reflejándose en esos profetas, reflejando a Cristo. Entonces vino lo que fue la perfección de Dios. Era Dios entre nosotros. Y desde ese tiempo, él mismo se ha reflejado en su iglesia, a este lado del Calvario. Entonces, ¿ven ustedes? Todos estamos tratando de llegar a este lugar de habitación, el tabernáculo del Dios vivo. Ahora, algunas personas, lo notamos aquí, él dijo, primero tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, bondado, piedad y afecto fraternal. Muy bien, afecto fraternal y después se añade amor. Permítanme, vuelvo a leer esto para que estén seguros de que lo hayan entendido. Ahora, vamos a comenzar con el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, caridad, lo cual es amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro está trazando algo aquí para nosotros, de cómo llegar allí. Ahora, quiero decir esto, que hay algunas personas que tienen una porción de estabilitud, conocimiento, sabiduría, paciencia y demás, que ni siquiera profesan ser cristianos. Ahora, nosotros solo estamos enseñando escuela dominical. Y eso es cierto. Hay algunas personas que tienen una porción de esto, que ni siquiera pretenden ser cristianos. Pero eso no... Eso no será suficiente. Es como un pájaro negro tratando de ponerse plumas de pavo real en las alas para hacerse un pavo real. Él solo se degrada a sí mismo. Es mejor que permanezca como un pájaro negro. ¿Ven? Así es cuando él intenta ejercer estas cosas sin ser un cristiano. Él simplemente está completamente fuera de lugar. Es como un árbol de sicómoro tratando de producir manzanas. No podría hacerlo, ¿ven? Aunque sí es un árbol. Pero no puede producir manzanas. Es como un mulo que intenta producir lana tratando de ser una abeja cuando él es un mulo. ¿Ven? Él no puede dar lana. Él no puede hacerlo. La lana es un don para la oveja, no para el mulo. Él quizás intenta actuar como una abeja, pero sigue siendo un mulo. ¿Ven? Entonces dijo... Dice... Pues yo puedo comer como una... Yo puedo hacer esto como una... No importa lo que usted pueda hacer. Usted tiene que ser una oveja para que tenga lana. Y si me permiten determinar que un momento la oveja no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es oveja. Mucha gente quiere decir... Pues me esforzaré en ser bueno. Yo me esforzaré para hacer... No manufacture nada. No, usted no puede hacerlo. A una oveja no... No se le pide. No se espera que manufacture lana. Ella da lana. Y lo hace porque es una oveja. Y cuando usted es un cristiano, usted sencillamente produce el fruto del espíritu. Usted no... Usted no lo manufactura. Usted no se lo inventa. No se hace algo que usted no es. Simplemente llegue a hacer lo que usted debe ser. Y entonces eso vendrá por su propia cuenta. Ahora no llega la gente a decir... Pues déjeme decirle. Soy... Me hice miembro de la iglesia. Yo en verdad debería dejar de mentir. Pues... Usted no está tratando de manufacturar algo. Usted no puede hacerlo. Así que no hay necesidad de intentarlo. De igual manera que un... Que un mulo puede forzarse a dar lana. No puede hacerlo. O un buitre que trata de comer con una paloma. Un buitre intentando... O un buitre intentando ser una paloma. Podría usted imaginar a un buitre allá diciendo... ¿Saben? Soy una paloma. Póngase unas cuantas plumas y que diga... Miren. Me parezco. Ven. Simplemente estaría todo fuera de forma. Ese es un hombre que está profesando ser algo... Cuando no lo es. Ven. Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir ahora... Miren. Se supone que debo tener virtud. Así que tendré virtud. Debo vivir piadosamente. Así que simplemente lo haré. Pues usted sencillamente está tratando de ponerse plumas. Aunque están a su alcance. Pero usted no puede ponerle las plumas al pájaro equivocado. Ven. Simplemente no funcionará. Y eso solamente muestra cuán hipócrita es ese pájaro. Pero usted imaginar a un buitre tratando de ponerse un par de plumas de paloma y decir... Mira, aquí soy una paloma. Pues todos sabemos que él es un buitre. No es más. Podemos notar que él es un buitre. Bueno, de esa manera es cuando se trata de manufacturar el cristianismo. Usted no puede hacerlo. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado. ¿Ve? Y cuando usted es cambiado, usted llega a ser una nueva creación. Ahora, usted sí está posicionando correcta. Sí se está posicionando correctamente. Ahora usted no tiene que procurarse de las plumas. Vendrán por su cuenta una vez que usted ha nacido de nuevo. Sí, señor. Como siempre he dicho, tome usted un cerdo. Lávelo bien y póngale un traje, un traje de gala más bien y suéltelo. Le irá directo a lo de la sala a revolcarse. Pues vean, eso de nada le serviría. Él es un cerdo. Esa es su naturaleza. Revolcarse es su naturaleza. Hay que cambiarle la naturaleza ahí. Lo demás vendrá por su cuenta. Ahora, noten. Usted tiene que nacer de nuevo. Eso es ser cambiado. Tiene que haber un cambio. Usted dice, pues, hermano Brana, yo conozco a esta cierta mujer por acá. Pues ella nunca ha hecho nada malo. Es una buena mujer o tal y tal hombre. Él es un buen hombre. Nunca se porta mal. Usted sabe que él nunca le hace daño a nadie. Eso no significa nada. Quizás él sea un buen vecino, pero él no es un cristiano hasta que no nazca de nuevo. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, San Juan 3, que él no puede ni siquiera ver el reino. Ahora, eso significa ver, significa entender. Usted mira a cualquier persona y dice, simplemente no lo veo. Usted queda queriendo decir que no lo entiende. Un hombre no puede entender por qué la gente grita. Un hombre no puede entender por qué el lenguaje de un ser humano cambia y habla en lenguas. El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre. Y él ve una visión y le dice al hombre ciertas cosas y qué hacer. Les dirá de cosas que están por suceder y cosas que acontecerán, aun como el Señor lo hizo para nosotros aquí anoche. La mente natural trata de explicarlo. Pues, ¿qué hizo él? ¿Qué clase de engaño está usando? ¿Qué truco tendrá él? Ven a un hombre hablando en lenguas, pues dirían, y alguien que lo interpreta y le dice a un cierto miembro del cuerpo exactamente lo que ha hecho y lo que no debía hacer. ¿Lo ven? Ven, ellos piensan que es alguna clase de engaño, que algo ha sido preparado entre ellos. Ellos no lo pueden entender hasta que ese hombre nazca de nuevo. Entonces, cuando él nace de nuevo, es que entonces está en línea para compañerismo porque él es una nueva creación. Ese antiguo carácter sospechoso, desconfiado que él tenía, ha muerto. Él ahora es una nueva creación. Entonces, ¿lo ven? Él no tiene nada que añadirle ahora a lo suyo porque será añadido automáticamente. Noten, uno tiene que nacer de nuevo. Y cuando ha nacido de nuevo, uno no puede haber nacido de nuevo sin tener fe. Es correcto. Entonces, pueden ver que aquí en mi diagrama que tengo el mismo fundamento. La fe es el fundamento de todo esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que viene a Dios tiene que creer que Él es y galardonador de los que diligentemente le buscan. ¿Ven? Y tiene que serlo. Y cuando usted duda de la Biblia, cuando usted duda que la palabra sea correcta, es mejor que usted se quede atrás hasta que primero la crea. ¿Qué es el pecado? Incredulidad. Solamente existen dos elementos que controlan al ser humano. Son la duda o la fe. La una o la otra. Usted está poseído por una que domina su vida. Solo depende de cuánta fe usted tenga para lo alto que podrá subir. Pero primeramente tiene que estar la fe. Voy a permanecer por un momento en ese fundamento. Ahora, fe es lo que usted debe creer. Fe es lo que... Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es que usted ya la posee cuando tiene fe, porque eso ha sido revelado en fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, Hebreos 11. La evidencia. ¿Qué es? ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia santa. Por eso cuando usted dice, hermano Branan, yo creo que Dios es un sanador. Pues si usted cree eso, entonces lo acepta Él como su sanador y no está mintiendo, sino que realmente está creyendo que por sus llagas, si usted está sanado, no hay nada que lo vaya a apartar usted de eso. Es un asunto concluido. Ahora, usted quizás tenga esperanza, sencillamente evadiendo esto y evadiendo aquello, pero cuando usted tiene fe, usted lo sabe, porque eso es la evidencia. Usted ya lo tiene. Yo estaba, ¿cuánto alguien oyó a Oral Roberts esta mañana cuando predicaba esta mañana a Oral Roberts? Yo le oí decir algo u otro acerca de que había una fe, la deliberación. De hacer la oración de fe para liberación. Él dijo, haga su contacto al tocar el radio. Haga su contacto al tocar algo. O para que el hombre hacía eso, para darle a la gente algo sobre lo cual poder poner las manos. Algo para que dijeran, ahora lo tengo. Porque Él me dijo que tocara mi radio, ya lo tengo. Bueno, ahora eso está bien. Sin embargo, la verdadera fe genuina no tiene que tocar nada de eso. Ahora, estoy condenando al hermano Oral. Para nada. Le está haciendo un gran trabajo y es un hombre de Dios. Y yo verdaderamente estimo bastante a Oral Roberts. Es una lástima que no tengan más como Él. Pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita de nada. La fe cree la palabra de Dios. Porque la fe viene por tocar. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso la ancla. Allí está. Y la fe, como dice allí, no se define por la distancia. La fe es ahora mismo. La fe está aquí. Ahora, como si hubiera alguien. Ese recién nacido el otro día. Esa madre la que hablaba a la hermana Kidd y ellos. Que tuvo ese bebecito en las entrañas por fuera. Sin abertura en el recto para que pasara la comida. Ahora, esta dama, oyendo a la hermana Kidd y a ellos testificar, creyó eso. Que si ella lograba ponerse en contacto y lloraba por ese bebé. Ahora, ven. Dios nos da personas. Algunos tenemos experiencias con Dios. Tan reales que Dios viene a ser igual que cuando uno viene aquí. Y habla con el hermano Neville o con alguien que uno conoce. Muchas veces les pedimos a esas personas que oren por nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, si tenemos fe que ese hombre o mujer, quien sea que esté orando por nosotros, está hablando con Dios. Entonces nuestra fe se ha aferrado, está agarrada. Eso queda resuelto. Mira, el romano salió a encontrarse con Jesús. Y él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. No lo soy. Yo no soy digno. Y yo no me considero así a mí mismo. Pero, dijo, mi hijo está muy enfermo. Y tú simplemente habla la palabra. ¿Lo ven? Mi hijo vivirá. ¿Qué fue? La distancia no importaba. ¿Ven? Por cuanto Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Y donde quiera que esté Dios, la omnipotencia está allí. Y Dios siendo omnipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, por todo lugar. ¿Ven? Dios es igual de grandioso en Alemania, en Suiza, y allá en África, en este momento, como él es aquí mismo. Oh, ahí lo tienen. Por tanto, él dijo, no soy digno de que tú vengas a mi techo. Solo habla la palabra. ¿Qué fue? Fue la fe de ese romano. Lo creyó. Y Jesús dijo, sigue tu camino, tu hijo vive. Y él se fue en la jornada de dos días. Y al día siguiente, antes que llegara a su casa, se encontró con algunos de sus siervos que venían. Y ellos dijeron, tu hijo vive. Y el romano estaba tan maravillado. Y hasta preguntó, ¿a qué hora del día comenzó a mejorar? ¿En qué momento del día? Él dijo, como la hora undécima comenzó a mejorar. Y el romano sabía que fue la misma hora en la que Jesús dijo, tu hijo vive. Y en la que él había creído. Amén. Omnipotente. Omnipresente. Omnisciente. Infinito. Ese es Dios. Entonces, cuando llaman por teléfono y dicen, ore. Ese contacto. Y la fe suya. Traen. A Dios. Eso es lo que trae la oración y Dios, los dos. En la escena. Oración. Fe cambia de acá hacia acá. Lo une. Habla la palabra. Lo único que quiero es que tú digas la palabra. Todo está bien. Ven. Él no tuvo que estar allí. Solo con decir la palabra. Porque Dios es omnipresente. Él es todopoderoso. Él es igual de poderoso debajo del mundo como lo es encima del mundo o en cualquier lado. Él es Dios. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente hablar la palabra, dijo Él. Y ahora, la fe hace lo demás. La fe hace lo demás. Así que usted tiene que tener la fe como fundamento. Todo el cristianismo. Todo lo que ustedes. Todo lo que usted será. Está basado sobre fe. En la palabra. Por esas razones que yo creo la palabra. Yo no puedo poner mi fe en ninguna otra cosa. Si yo fuese a ponerla en la iglesia, ¿sobre cuál iglesia la pondría? ¿La católica? ¿Luterana? ¿Metodista? ¿Bautista? ¿Los pentecostales? ¿Dónde la pondría? No sé. Todas ellas dudan y cuánta cosa más. Tuercen líneas y todo lo demás. Pero cuando yo pongo mi fe en su palabra, allí está anclada. Nadie la interpreta. Aquí está. Así dice el Señor. Entonces yo creo eso. Allí está la base. Un buen médico aquí en la ciudad, un gran amigo mío, el Dr. Sam Adair. Fuimos muchachos juntos. Todos ustedes conocen a Sam. Y él me habló, dijo, Bill, después de que vino esa visión, le dije dónde construiría su consultorio y cómo se vería. Ahora, enten y pregúntenle en cualquier momento si eso no es verdad. Dos o tres años antes de que eso sucediera, se le dijo dónde estaría. Le dije, casi ocuparás toda esa cuadra. Y solo hay una cosa entre el yeso, y ese es el lugar de rehabilitación. El Dr. Adair tiene todo lo demás, y la farmacia. No hay más. El Dr. Adair cumplió exactamente esa visión. El lugar que le había dicho, ni se puede tocar por 25 años. Está en la corte. Yo le dije, doctor, el Señor se lo da, por su humildad. Él dijo, yo no soy nada bueno. Le dije, usted, eres una tortuga. Por fuera tienes un caparazón, un caparazón acá afuera con el que miras a tus amigos, pero por dentro eres un verdadero hombre. Sal de ese caparazón. Le dije, Dios te lo ha dado. Él dijo, nunca he dudado de ti, Billy, pero tendré que dudar de eso. Le dije, ve a tu oficina. Entonces él se fue. A la mañana, siguiente él me llamó, dijo, he quedado helado. Le dije, ¿qué sucede? Era alrededor de julio. Le dije, ¿qué suceda? Dijo, ya he comprado el lugar, Billy. Ellos tuvieron una reunión anoche en Boston y ya compré el lugar esta mañana. Dije, te lo dije. Estuve allá el otro día hablando con él cuando el rifle me explotó en la cara. Él dijo, me imagino que le he contado eso a mil personas que han entrado aquí al respecto. ¿Qué es? Ahora, cuando Dios habla algo, tiene que suceder. Ayer, ayer por la tarde llegaron algunos amigos. Habían oído de esa visión acerca del caribú que tenía cuernos de 42 pulgadas, 107 centímetros, y del oso plateado. No sé cuántas personas que han venido a la casa quieren verlos. Dije, aquí está la cinta métrica, póngase en los cuernos. Él lo había oído antes de que aconteciera. ¿Saben por qué? Cuando Dios dice alguna cosa, eso tiene que suceder. Por eso es, porque está fundamentado. Ahora aquí está el plan de salvación. Y entonces, si su visión sucedió perfectamente, exactamente de la manera como se hablaron, y esta iglesia aquí sabe que eso es verdad, entonces, ¿qué en cuanto a su palabra? Ella es más segura que la visión. Si la visión no hablara justo con la palabra, entonces la visión estaría errada. Pero es la palabra primero, porque la palabra es Dios. ¿Ven? Así que Él es omnipresente. Él habló de eso aquí, haciendo que viniera cumplimiento en Canadá. ¿Ven? ¿Ven? Él es omnipresente. Muy bien. Primero, usted tiene que nacer de nuevo. Y luego, cuando usted ha nacido de nuevo, entonces tiene fe. Usted le cree a la palabra. Hasta que usted nazca de nuevo, usted discutirá en contra de ella. Si usted tan solo tiene una inclinación religiosa y tiene un poco de conocimiento humano de que debe hacer lo correcto, usted nunca podrá ser capaz de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Usted nunca lo hará. Tiene que nacer de nuevo, y el nacer de nuevo produce fe. Muy bien. Entonces, después de que usted obtiene la fe, esto aquí, F-E, fe, entonces usted recién está en posición para crecer. Ahora, mucha gente pasa al altar y ora y dice, Señor, perdóname, y una gran experiencia de santificación viene sobre ellos y todo eso. Entonces, usted tiene un gran momento, sube gritando al altar, usted regresa diciendo, bendito Dios, ya lo recibí. No, usted apenas llegó al lugar donde puede crecer. Usted no ha hecho nada aún. ¿Ven? Lo único que usted ha hecho es poner el fundamento. Ahora usted va a construir una casa. Y va hacia el fundamento, dice, vaya, ya lo tengo. ¿Ven? Usted tiene el fundamento sobre el cual va a construir su casa. Ahora tiene que construir la casa. Y allí es donde entra el asunto del cual vamos a hablar en esta mañana. Muy bien. Una casa, este fundamento es lo primero. ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? Fe en la palabra de Dios. Ese es su fundamento. Después usted comienza a crecer. Luego usted empieza, comienza a añadirle a este fundamento. Ahora, el construir una casa no levanta las vigas y lo demás. El hermano Woods y algunos de estos carpinteros y contratistas aquí nos podrían decir cómo uno construye su casa. Pero yo les voy a decir cómo construir su casa espiritual, donde Dios pueda morar. Él quiere morar en usted. Él quiere hacerlo a usted igual a Él. Él quiere que usted sea reflejado. O que refleje más bien su ser. ¿Saben? En la antigüedad, cuando elaboraban el oro, antes de que tuvieran el horno fundidor para purificarlo, ellos sacaban el oro a golpes. Le sacaban a golpes la impureza, el hierro, el cobre y lo demás. Y lo seguían golpeando. Y lo volteaban y lo golpeaban. Los indios lo hacen hacia hoy. Golpeando el oro. Y ellos lo golpean. ¿Saben cómo sabían ellos que ya no tenía hierro, ni tierra, ni demás cosas, ni... Y que la escoria había salido? Cuando el que lo estaba golpeando podía dar allí su propio reflejo como en un espejo. Estaba limpio y suficientemente claro cuando reflejaba al que lo golpeaba. Así es como lo hace Dios. Toma el oro que ha encontrado en la tierra. Y lo golpea por el Espíritu Santo dándole vuelta una y otra y otra vez. Y lo golpea hasta que él recibe, puede ver su reflejo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Reflejar al Hijo de Dios. Y ahora nosotros debemos hacer su obra. Él dijo, el que cree en mí, San Juan 14, 7. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Se está empezando a reflejar las obras de Cristo. Pero muchos de nosotros intentamos hacer las obras de Cristo antes que el reflejo de Cristo esté en nosotros. Ahora, allí está el problema. Encontramos que esas cosas están sucediendo. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Vemos estos tropiezos por el camino. Encontramos cantidad de ministros de cristianos como chatarra. Amontonados por el camino. Es porque no entraron en eso correctamente. Y por eso es que estoy aquí en esta mañana. Es para tratar de enseñarle a esta pequeña iglesia y a mí mismo. ¿Cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación del Dios vivo? ¿A cuántos les gustaría serlo? El lugar de habitación del Dios vivo. Ahora, esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo primero? Tenga fe y nazca de nuevo. Eso es poner el fundamento. Entonces, después de que ponemos el fundamento, en segundo lugar, usted le añade a su fundamento. Añádale a su fe, dice aquí Pedro. Pero añada a su, primero usted tiene fe, después le añade virtud a su fe. Esta es la siguiente columna. Primero ponga su fundamento, la fe. Después, a su fe, añádale virtud. Ahora, eso allí nos tumba a muchos. Sí, señor. Sí. Añada virtud a su fe. Eso no solo significa vivir una vida virgen. Ustedes saben cómo lo hace una mujer o un hombre, y de esa manera. Eso no tiene nada que ver con aquello. La Biblia dice, lo leemos acá en el libro de Lucas, donde dice, virtud salió de él. ¿Verdad que sí? Si nosotros vamos a ser como él, entonces tenemos que tener virtud. Tenemos que tenerla para ser como él. El primer himno que a mí me gustó en los himnos, uno de los más grandiosos, era ser como Cristo. Bien, si yo voy a ser como Jesús, tengo que tener virtud y poder pasarla, que pase de mí a la gente. Por cuanto virtud salió de él a la gente. Virtud. Y antes de que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Si usted no la tiene, eso no saldrá. No hay nada allí para que salga. ¿Qué es si alguien tratara de sacar virtud de nosotros y el cheque fuera devuelto? Fondos insuficientes, ¿ven? No, no hay nada allí donde sacar. El cheque rebotó. Alguien que lo observa a usted como cristiano, y mañana lo vea usted comportándose como un pecador. No hay mucha virtud que se pueda sacar de eso, ¿ven? Es cierto. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que nosotros no obtengamos virtud, entonces cuando obtenemos la verdadera virtud, podemos añadirla a nuestra fe. Esa es la siguiente pared del fundamento. Ahora, primero usted debe tener fe. La fe sola no servirá. Pero después añada virtud a su fe. Usted tiene que tener virtud para añadirla a su fe. Ahora, entonces, podría ser que la razón por la cual usted no lo tiene es porque muchas iglesias de hoy enseñan que no hay que tenerla o que ya esos días pasaron. No necesitan tenerla. Lo único que uno tiene que hacer es unirse a la iglesia. Seguro esos días han pasado. Virtud. Cualquiera sabe lo que significa la palabra virtud. Y tenemos que tenerla. Si la virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que la misma virtud esté en su iglesia. Porque él fue nuestro ejemplo. Y si él tuvo virtud para darle a la gente, él espera que nosotros tengamos virtud para darle a la gente. ¿Y qué es virtud? Virtud es fuerza. Poder. Algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen eso. Eso ya pasó. Lo único que usted tiene que hacer es poner su nombre en el libro. Y que lo rocen o se la derrame o ser bautizado o cualquier otra cosa. Y eso es todo lo que usted tiene que hacer. Pero Pedro dijo aquí, añada virtud. Ahora, Pedro estaba hablando acerca de construir la casa de Dios. ¿Ven? El templo de Dios. Levantándolo a tal lugar. Y después que tenga virtud, usted debe tener... Después de que usted tenga la fe, debe tener virtud con ella. Correcto. Tenga virtud para que todo el mundo... Para todo el mundo. Prediqué un sermón, me supongo que va como para 20 años, del reverendo señor Lirio. El pastor Lirio. Lo tomé del texto donde Jesús dijo, consideran los lirios. No trabajan ni hilan. Más os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Observen el lirio. Crece desde lo profundo en el lodo. Y cada minuto del día tiene que estar extrayendo de la tierra. ¿Ven? ¿Y qué hace con esta virtud? ¿Qué saca? La reparte. Es una escena hermosa para el admirador. Se abre para la miel. Para que la abeja venga y obtenga su porción. No se queja. Simplemente la tiene para repartir. ¿Qué si la abeja entrar allí? Fondos insuficientes. No hay miel. Esa abejita se rascaría la cabeza y diría, ¿qué clase de lirio es ese? Que si un hombre viene en busca es a la salvación y llega a una iglesia, los días de los milagros han pasado. Es como Jacobo dijo una vez, entró a un restaurante que tenía un menú bien grande, comenzó a leerlo, carne de bistec y todo eso y dijo, déme una carne de bistec. Pues eso fue para otro día. No la tenemos. Sería mejor dejar el menú y salir. ¿Ven? Es cierto. Porque al parecer no tiene nada para comer. Sería mejor que usted fuera a un restaurante que sí tiene algo para comer. Y el hombre espiritual en crecimiento necesita algo para alimentarse. Esa es la palabra de Dios. Yo creo toda palabra en Dios. La mesa es, lista, estado, los santos comerán. Cristo invita a que vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartarán. Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar. Correcto. Sí, señor. Él la tiene. La iglesia la tiene. La iglesia del Dios vivo que está construida en forma de este varón perfecto, en el conocimiento de Cristo. Ahora, es necesario entonces que usted tenga virtud. Yo dije, entonces, cuando usted menos piensa, hay alguien que le fascina el olor de la fragancia. Él no es egoísta. Él tiene un aroma. Pero antes que pueda dar aroma, él tiene que tenerlo. Antes de que pueda dar la miel, él tiene que tenerla. Antes de que él pueda dar belleza, tiene que tenerla. Antes de que usted pueda dar virtud, usted tiene que tenerla. Así que, añada a su fe virtud. Amén. ¿Comprenden? Podríamos quedarnos en eso bastante tiempo, pero nuestro tiempo se nos iría. Añadiendo virtud a su fe. Ahora, primero es fe, luego virtud. Y después, tercero, usted añade conocimiento. Conocimiento. Ahora, eso no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Más bien, es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo correcto de lo errado. ¿Cómo entonces juzga usted eso si usted tiene conocimiento cristiano, con su virtud y fe? Usted juzga si la palabra es correcta o errada. Y si usted puede poner a un lado todos sus credos y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. Que toda palabra del hombre sea mentira, más la mía verdad. ¿Ven? Ahora usted está recibiendo conocimiento. Ese es el conocimiento supremo. Usted no tiene que tener cuatro títulos de alguna universidad o algo así para poseerlo, porque todas estas virtudes le son dadas a usted por Dios, para que las ponga sobre el fundamento de su fe, para que usted pueda llegar a la estatura plena de un verdadero hombre viviente de Dios. Sí, señor. Añada conocimiento, por cuanto es conocimiento de su palabra. Usted debe creerlo de esta manera, tal como ustedes debieran creer hoy y aceptar lo que los días de los milagros no han pasado. Conocimiento, que lo que Dios dice Dios es capaz de cumplir. Abraham creyó eso. Y cuando tenía 100 años, él no titubeó en la promesa de Dios por incredulidad. Miren cuán ridícula parecía esa palabra. Aquí está un hombre de 100 años, esperando que un bebé nazca en su hogar, de una mujer de 90 años. ¿Ven? Casi 50 años pasada del tiempo para concebir. Había vivido con ella desde que era una joven o un adolescente. Y aquí está él. Su torrente de vida estaba muerto. Y el vientro de Sarah estaba muerto. Y toda esperanza había desaparecido en cuanto a esperanza. Se trataba, sin embargo, en contra de la esperanza. Él creyó en esperanza, porque él tenía el conocimiento que Dios era capaz de cumplir todo lo que él prometió. Ahora, cuando usted lo tiene de esa manera, entonces añada eso a su fe. Cuando usted tiene verdadera virtud, añádala a su fe. Cuando usted pueda caminar acá por la calle, que viva como un cristiano, portándose como un cristiano, siendo un cristiano, añada eso a su fe. Cuando usted tiene conocimiento, usted dice, pues yo no sé qué tan correcta sea esta escritura. Ahora, aquí está Hechos 2.38. Yo no sé cómo se relaciona eso con Hechos 2.28.19. No lo sé, bien. Usted no añada nada, porque aún no lo tiene, ¿ven? ¿Qué hará usted? Es por cuanto usted no tiene suficiente conocimiento para conocer acerca de Dios, de que la Biblia no se contradice. Deje eso quieto. No diga más al respecto. Deje eso quieto. Pero es cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice. Que usted puede decir, y puede ver por la revelación de Dios, que la palabra entera está escrita en misterios, y únicamente el conocimiento de Dios puede revelarlo. Entonces, cuando usted lo haga y diga, que acentúe cada palabra de Dios con amén, entonces añada eso a su fe. Ahora usted está llegando a ser un hombre bastante bueno, ¿ven? Se está creciendo, ¿ven? ¿Con qué? Con fe, después con virtud, luego conocimiento. ¿Ven cómo se está edificando este hombre? Ustedes ven que no hay manera de evadirlo. Esta es la manera para llegar a la estatura plena de Cristo. Sí, señor. Para juzgar, juzgar correctamente. Juzgue si es correcto o errado, creerle la palabra de Dios. Juzgue si está bien o mal, si yo debo servir a un credo o servir a Dios. Juzgue si está correcto, si debo nacer de nuevo o unirme a la iglesia. Entonces usted estará comenzando. Juzgue bien. Cuando el predicador dice, los días de los milagros han pasado, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ahora, ¿a cuál le va a creer usted? Cuando usted dice, yo me quedo con Dios, ahora usted no dice eso solo por decir, bueno, yo lo acepto tan solo de su grado, sino que algo en usted, su fe lo manifiesta y lo tiene. Su fe dice, yo sé que él es el mismo. Amén. He sido testigo de que él es el mismo. No hay nada que pueda quitarme eso. Yo sé que él es real. Amén. Entonces añade eso a su fe. Póngalo en el fundamento. Ahora está creciendo. Creciendo ahora hacia el reino. Llegó ahora a este punto. Muy bien. Ahora, lo siguiente, que el predicador les dirá, y mucha gente dice, estas cosas que usted lee en la Biblia, eran para otro día. Ahora les diré, ¿por qué? Porque no necesitamos de esas cosas hoy. No las necesitamos, ¿ven? No tenemos que practicar esas cosas. La sanidad divina, no practicamos el hablar en lenguas en la iglesia, para mantener nuestra iglesia en orden. Y nosotros no hacemos esto. Llegaremos a eso. Tengo una escritura anotada por acá de eso, ¿ven? Si todavía debemos hacerlo o no. Ahora, pero aquí lo dice. Yo no sé. Nosotros no debemos hacer eso hoy. Lo único que pienso que debemos hacer es aprender a hablar correctamente ante la multitud. Debemos ir y dejar que un psiquiatra nos examine la mente para ver si tenemos la capacidad para presentarnos, ver si nuestro coeficiente intelectual es suficiente para hacerlo, y así de esa manera. Yo pienso, si poseemos las congregaciones más grandes, así levantemos nuestra organización. Nosotros no estamos construyendo una organización. Yo no estoy aquí en esta mañana para formar una organización. Cristo no me envió a formar una organización. Cristo me envió para formar individuos a la estatura de Jesucristo, para que ellos puedan ser la central de energía y el lugar de habitación del Espíritu por su palabra. Es por su palabra. Para edificar al individuo a ese lugar. No construir una organización para una denominación más grande, sino para levantar al individuo en hijos e hijas de Dios. Esa es la idea. Añada a su fe virtud. A su virtud añada conocimiento. Bien, ahora usted está subiendo. Ahora, cuando ellos comienzan a decir, pues nosotros no tenemos que aceptar eso hoy. Usted sí tiene que hacerlo. Así tiene que ser. Las escrituras no pueden mentir. Y ellas no son interpretación privada, dice la Biblia. Usted solo créala como está escrita allí. Ustedes tienen que tener estas cosas. Y la única manera que llegarán a tenerlas es al tener conocimiento originado del cielo. Y el conocimiento originado del cielo vindicará la palabra. ¿Ven? Usted tiene que creer. No manufacturarse a creerlo. Ninguna de estas cosas son manufacturadas. ¿Ven? Y si usted quizás intenta decir, yo la tengo, no sea un pájaro negro poniéndose usted mismo plumas de pavo real, porque se caerán inmediatamente. Ellas no han crecido allí naturalmente. Solo han sido puestas. Pienso en David cuando dijo allá el Salmo 1, él será como un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. ¿Saben? Hay una diferencia de ser plantado y ser puesto, colocado. Como el árbol de roble que ha sido plantado, que se agarra profundamente y se afirma. Un palito que apenas está metido allí, uno no sabe qué le va a suceder. No tiene raíces, no tiene fundamento. ¿Ven? Eso es como algunas personas que vienen de un seminario o algo. ¿Ven? No tienen... Pues el doctor tal y tal me ordenó a mí en el ministerio. No importa que haya sido eso. Cristo hizo que usted naciera allí, ¿ven? Por su fe, ¿ven? Usted regenerado y nace allí. Y luego, después de que usted nace allí, estas son las cosas que él espera que usted añada. Simplemente vaya añadiendo. Ahora vamos directamente por la línea. Ahora, habrá algo más en cuanto a este conocimiento de lo cual quizás hablemos. El conocimiento de Dios. ¿Ven? ¿Habrá perdido la Biblia su significado para este día? Vean ellos, mucha gente y les dirán eso a ustedes que la Biblia no quiere decir exactamente eso. Si Dios cuida de mí y me corrige mi pecado y si yo soy un hijo de Dios, Él hace eso. Él lo hace con ustedes de esa manera. Hijos e hijas, cuando usted hace cualquier cosa rara, Él lo corrige. Entonces, si Dios es tan particular con ustedes que los cuida y los corrige, ¿cuánto más lo hará Él con su palabra? la cual es el ejemplo para ustedes, la cual es el mismo. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra es la revelación de Jesucristo. La Biblia lo dice. Cristo siendo revelado en su palabra. Y si Él lo ha vigilado cuando se transgredió estas leyes, que lo condena por eso, ¿cuánto más no ha vigilado en su ley que lo condena a usted? Amén. Siga su camino, muchacho, no me diga a mí tal cosa. Yo creo en el conocimiento genuino del Espíritu Santo. El conocimiento del Espíritu Santo siempre acentuará la palabra con un amén. Cuando usted encuentra estas cosas que parecen contradecirse en la Biblia, siéntese y estudielas en oración de esa manera y de repente el Espíritu Santo comenzará a acercarse. Después de un rato usted podrá ver cómo todo cuadra y allí lo habrá entendido. Ese es conocimiento. Algunos dicen, pues ahora la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la iglesia dice, en cierto sentido, Él sí es el mismo. No, no, no. Usted se pasó allí con eso, ¿no? Sí, Señor. No, Señor. Sí, Él sí es el mismo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay variación en Él, en lo absoluto. Él vive en su iglesia haciendo lo mismo, un poco como lo cité hace un rato, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque dijo Él, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. De nuevo Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis. también dijo Él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los pámpanos, y el pámpano sólo vive por la vida de la vid. Lo que esté en la vid sale por el pámpano. Gloria. Entonces, Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso produce la vid del Señor Jesucristo. Amén. Conocimiento, no mundano. Este razona. Cualquier clase de conocimiento mundano razona, ¿ven? Pero la fe no tiene razonamiento. Si Dios le revela a usted que cierta, cierta cosa va a suceder, todo científico en el mundo pudiera decirle, eso es contrario, eso no pudiera suceder. Usted de todas maneras lo cree, ¿ven? Sí, Señor. Ella no razona. La Biblia dice, rechazando todo razonamiento. Uno no razona teniendo la fe. La fe no tiene razonamiento. La fe sabe dónde está. La fe actúa. La fe se aferra. No se puede mover. Nada puede moverla. A mí no me interesa que diga esto, eso, lo otro. Ella no se mueve ni un poquito. Permanece allí mismo. Espera, espera, espera. No es afectada para nada. Simplemente permanece allí. Dios le dijo a Noé que estas cosas iban a suceder. Él lo creyó. Dios le dijo a Moisés que estas cosas iban a suceder. Él lo creyó. Dios les dijo a los discípulos que ciertas cosas sucederían. Suban allá a Pentecostés y esperen. Ellos permanecieron allí. Sí, Señor. Muy bien. Ahora, conocimiento. Pero, no conocimiento mundano. Sino que es conocimiento celestial. Y el conocimiento celestial, cuando Dios es la fuente de todo conocimiento y Dios es la palabra, entonces, si usted tiene conocimiento celestial, usted cree la palabra. Y usted razona cualquier cosa a través de la palabra. Y este caso de los impuestos en el que ha estado la iglesia o en el que he estado yo, uno de los hombres, en una ocasión, en un pequeño juicio, me dijo, le dije, ellos no pudieron encontrar nada mal. Entonces, comenzaron a, yo dije, bien, entonces, si nada está mal, ¿por qué no me dejan en paz? Ven, ven. Y hablándole acerca de algunas escrituras, él dijo, un hombre grande con un cigarrillo en la mano, él dijo, Señor Branagh, yo soy un estudiante de la Biblia. Le dije, me alegra oír eso. Él dijo, ahora, quiero saber acerca de esta superstición. Usted cobra por estos pañuelos que envía. Esa pequeña superstición de orar por pañuelos y los distribuye. Esos paños ungidos, como usted los llama, tela. Él dijo, y luego usted los cobra. Dije, no, Señor, no se cobra por eso. Y él dijo, entonces, ¿qué de esta superstición? Dije, Señor, la llama usted una superstición. Usted me dijo hace unos momentos que era un estudiante de la Biblia. Él dijo, lo soy. Dije, sí, te me hechos 19, 11. Conocimiento. Conocimiento. El mismo se atrapó allí, para cambiar el tema. Yo le dije, entonces, sítenme Juan 5, 14. No pudo hacerlo. Le dije, Santiago 5, él no pudo hacerlo. Le dije, ¿se sabe acaso Juan 3, 16? ¿Ven? Conocimiento, inteligente, el mundo. Pero, él dijo, pero, señor Van, usted está queriendo juzgar este caso por una Biblia. Nosotros estamos juzgándolo por las leyes de la patria. Le dije, Señor, ¿no están las leyes de la patria fundadas sobre la Biblia? Entonces, es justicia. Amén. Seguro. Ciencia. No mundana. Ciencia espiritual de la palabra. Sabiendo lo que Dios dijo. Haciendo lo que Dios dijo. Eso es correcto. Entonces, si usted tiene eso y puede creer todas estas cosas que él es el mismo en todas estas cosas que la palabra dice son verdad, usted las acentúa cada una con un amén. Entonces, está bien. Añada eso a su fe. Eso está bien. Eso ya está bien. Sí. Si alguien trata de decirle que la Biblia ha perdido su poder, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, no, no, no añade eso. Eso no va a funcionar, se desprenderá. Es como ponerle barro a una roca, no se sostendrá, se desmoronará. Entonces la gente le dice no hay que confiarse de la Biblia hoy en día, pues tenga usted cuidado, no se ponga a creerla, eso no puede ser verdad. Usted ha escuchado eso constantemente, se ha dicho ni en la Biblia se puede confiar. Pues sí, si usted tiene eso en la mente, no intente añadirlo porque no funcionará. Toda la construcción se vendrá al suelo allí mismo. Ya tiene que ser cimentada por el Espíritu Santo. Me refiero a que esté junta, pegada, el cemento que la sella y eso mismo que la sella, usted es, un neumático vulcanizado siempre dará más que un simple parche pegado, un simple parche en una llanta recibe un poco de calor y de repente caliente, se calienta un poco esa llanta, acelere un poco y se desprenderá. Sí señor. Y eso es lo que sucede con mucha gente hoy, tratan de pegar un conocimiento sobre una ciencia mundana con un poquito de pegamento mundano, terrenal. Cuando vienen las pruebas, bueno, quizá yo estaba errado y el aire se sale, en unos momentos queda desinflado. Todo el gritar y saltar para nada le sirvió. La gente lo va, lo vea usted en el mismo charco. ¿Ven? Eso es verdad. Pero permanezca usted allí con suficiente calor del Espíritu Santo hasta que usted y el neumático se vuelvan uno. Así es. Así es. Usted y el neumático se vuelven uno. Y usted permanece allí hasta que usted y toda promesa de Dios sean uno. Luego añada eso a su fe. Si no, no añada eso. Para nada. Si usted dice la palabra no es de confiar. No trate de añadir eso. Si usted dice las promesas que hay aquí del bautismo del Espíritu Santo solo fueron para los doce discípulos, como algunas iglesias dicen hoy. No intente añadir eso. Allí es donde el fundamento de ellos está todo derrumbado. ¿Cómo conocías anoche cuando vio el fundamento de este hombre en el que él confiaba todo derrumbado, herido con lepra? Eso de nada le sirvió. Ahora, que eso no era para los doce apóstoles. Solamente para los doce apóstoles. Yo estaba allá con el hermano Wright, creo que están allá atrás en algún lugar una noche. Un ministro estuvo allá. Iba a hablar como cuatro o cinco predicadores estaban reunidos. Este predicador se levantó y dijo, ahora, querida gente, quiero decirles algo. Oh, yo creo que ustedes son gente muy buena. Yo dije, ah, se lo mencioné a alguien. Dije, ese es el que, ese es uno, pero y verá. Y Junior Jackson que está allá atrás acaba de hablar. Y él dijo, había predicado la gracia de Dios. Oh, vaya, la ardía mientras esperaba. Se sube y quiso dar a entender. Ahora, quiero decir que el señor Brandon aquí, se los diré, es un anticristo. Y él continuó de esa manera toda la noche. Algunos predicadores les dije, esperen un momento, no digan nada. Manos, él es solo uno y somos una cantidad de nosotros. Le dije, siempre déjenlo. Él cogió contra mí. Yo mismo quería responder tanto y no sabía qué hacer. ¿Ven? Así que él dijo, señor Brandon es un anticristo y continuó diciendo casi de todo. Ustedes saben. Dijo, comentó de un bautismo del Espíritu Santo. Dijo, la Biblia dice que solo fueron doce los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose a la sanidad divina, que solo los doce apóstoles tenían sanidad divina. Él dijo, nosotros hablamos donde la Biblia hable y callamos donde la Biblia calla. Yo esperé hasta que habló allí lo que quiso, como media hora. Le dije, espere un momento, anoté muchas aquí. Dije, déme una oportunidad de responder algunas. Cuando subí, dije, este señor, él dijo que hablaba donde la Biblia hablaba o su iglesia y que callaba donde ella no hablaba. Ustedes son testigos, ¿sí? Dije, ahora, él dijo que solamente doce recibieron el Espíritu Santo. Mi Biblia dice que hubo 120 y fue el primer tiro. Amén. Descarten esa clase de conocimiento, ven, que él estaba usando. Yo dije, entonces, supongo que Pablo no recibió el Espíritu Santo cuando dijo que lo recibió. Ven. Cuando Felipe fue allá y les predicó a los samaritanos, ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, lo único que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Le enviaron y trajeron a Pedro y a Juan para que no les impusieran las manos y el Espíritu Santo y no sobre ellos. Supongo que esos solo eran los doce. Dije, en Hechos 10, 49, cuando Pedro estaba en la terraza de la casa y había visto la visión que iba a donde Cornilio, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra y dije, yo dije, la Biblia aún está hablando. ¿Dónde ha quedado su iglesia? Ha quedado atrás en sus posiciones. ¿Cierto, ven? Yo dije, sanidad divina. Usted dijo que únicamente los doce apóstoles tuvieron la sanidad divina. La Biblia dice que Esteban fue a Samaria y echó fuera demonios y sanó enfermos. Y hubo un gran gozo en la ciudad y él no era uno de los doce. No era un apóstol, fue un diácono. Amén, amén. Dije, y Pablo, no era uno de los doce que estuvo en el aposento alto y él tenía el don de sanidad. Dije, tan solo miren los dones de sanidad y 30 años más tarde él aún continuaba entre los corintios ordenando el don de sanidad en el cuerpo de Cristo. Oh, vaya. Ahora, esa clase de conocimiento que usted aprende de algún libro es mejor que el arroje de la basura. Venga, este conocimiento. Cuando Dios dice Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, diga, amén. Sí, señor. Sí, señor. No es solo para los dos, es para todos. Cuando usted obtiene esa clase de fe, cuando su fe la acentúa cada porción, amén, entonces diga, está bien. Añádale este eso. Cuarto, tendremos que darnos prisa porque se siente muy bien pararse aquí y hablar al respecto. Amén. Seguro. Lo cuarto, gracias. Añada dominio propio. Oh, vaya. Hemos llegado al dominio propio. Ahora, usted tuvo fe primero. Es necesario que usted la tenga para poder empezar. Después añade virtud a su fe, si es la virtud correcta. Luego usted añade conocimiento, si es el conocimiento correcto. Ahora usted va a añadir dominio propio. Dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol. No, no. Dominio propio no significa cura alcohólica. No en este caso. Este es dominio propio bíblico. Dominio propio del Espíritu Santo. Esa es solo una de las concupiscencias de la carne, pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar la lengua. No ser un chismoso. Cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Oh, vaya. Vaya. Bastante. Nos vamos a desprender antes de que empecemos. Es así, ¿ven? Después nos preguntamos por qué Dios no está en su iglesia haciendo milagros y las cosas que hacían antes. Sí, señor. Añade estas cosas. Añade dominio propio. Oh, dominio propio. ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira? Alguien dice, ustedes allá son una cantidad de fanáticos. No salte arremangándose las mangas, ¿ven? No es eso. Más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, amabilidad. ¿Será que quieren ser de esa manera? Cuando a usted lo irrite, no pelee. Deje que él sea su ejemplo. Cuando se le dijo, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en van. Él pudo haberlo hecho y mostrar que era Dios, pero él tuvo dominio propio. Cuando le llamaron Belsebú, él dijo, yo los perdono por eso. ¿Verdad que sí? Ellos le arrancaron un puñado de barba de la cara y escupieron en su rostro y dijeron, bájate de la cruz. Él dijo, padre, perdónalos, ellos ni saben lo que hacen. Siendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud de la edad corporalmente. Ellos le habían visto a él obrar milagros cuando le decía a la gente lo que sufrían y todo eso. Ellos le envolvieron un palo de esa manera en la cabeza, lo cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron, profetiza, dinos quién te golpeó, nosotros te creeremos. Él tenía dominio propio. Ahora, si usted lo tiene de esa manera, añádalo a su fe. Si usted todavía explota y protesta y reniega y se queja, usted no tiene. Usted no puede añadir eso porque no pegará. ¿Ve usted? Eso no vulcanizará. Usted no podría tomar un pedazo de caucho, usted sabe vulcanizarlo a un pedazo de hierro. Simplemente no funcionará. No, tiene que ser flexible como le es el caucho, ¿ven? Y cuando su fe y su dominio propio llegan a ser de la misma clase de dominio propio del Espíritu Santo que Él tuvo, entonces eso vulcanizará con Él. Usted se ha añadido a eso. Cuando la virtud suya sea igual a la virtud de Él, entonces podrá ser añadida a eso. Cuando el conocimiento suyo sea como el conocimiento de Él, yo vengo a ser tu voluntad, Dios, ¿ven? Con la palabra del Padre, Él venció todo, diablo. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra no. ¿Ven? Cuando usted tiene esa clase de conocimiento, eso vulcanizará con su fe. Cuando usted tiene el dominio propio correcto eso se vulcanizará. Si no lo tiene, siendo solo algo de hombre hecho a medias, una creencia moderna o dominio propio, o... debía haberle dado una bofetada, pero más vale que no porque podrían poner mi nombre en el periódico por eso. Esa no es la clase de dominio propio del que Él está hablando. No intente añadir eso, no funcionará. Pero cuando usted realmente con la dulzura de corazón perdona a todo hombre, guarda su paz, no tiene eso en cuenta, ¿ven? Entonces se vulcanizará. Usted puede añadir eso a su fe. Con razón le falta tanto a la iglesia, ¿verdad que sí? Con razón. Yo diría arrepiéntanse y sean bautizados, dice la Biblia en el nombre de Jesucristo. Y el trinitario estricto que no crezó dirá a ese viejo anticristo, Él es de los de nombre de Jesús, es un solo Jesús, tenga cuidado. Vaya, no sabría entonces qué decir de su dominio propio, ¿ven? ¿Por qué no viene, dice, razonemos acerca de esto juntos, hermano Brana? Me gustaría escuchar la explicación de esto, ¿ven? Luego que venga y escuche y entonces le es presentado claramente y usted después se puede levantar e irse, vamos a entrar en eso en unos momentos en piedad, pero cuando usted se descontrola, pidiendo atacar cada conclusión, no, no, así no es. Usted aún no tiene el dominio propio bíblico cuando actúa así, sabiendo cómo responder. Entonces, si usted tiene todo esto, puede añadir esto a su fe. Entonces, después de eso, cuarto, usted quiere añadirle paciencia a su fe. Si usted tiene fe, esto habrá paciencia, dice la Biblia. Así que esta es la paciencia. Ahora, esto es lo siguiente que va a edificar esta estatura. Dios usa buen material en su edificación. ¿Pueden ver cuánto nos falta, hermano, hermano? ¿Ven él? ¿Por qué estamos donde estamos? Sí, señor, ven. Tenemos alabanzas, tenemos gritos y cosas porque tenemos fe, pero cuando lleguemos a estas cosas aquí, Dios no puede edificarnos a esa estatura, ven. No puede. Él no puede edificarnos saltando todo hasta ese nivel. Tenemos todas estas otras cosas. Nos cariemos por ello ahí rodando, ven. Él no puede edificar su iglesia. ¿Paciencia con qué? ¿Qué clase de paciencia? Lo primero es tener paciencia con Dios. Si usted tiene una fe verdadera y genuina, usted tendrá una paciencia verdadera y genuina porque la fe obra paciencia. Cuando Dios dice algo, usted lo cree. Así de sencillo. Usted tiene paciencia. Usted dice, pues le pedí anoche que él me sanara y estoy igual de enfermo esta mañana. Oh, vaya. ¿Dónde está la paciencia? Dios le habló a hablar a mí. Veinticinco años más tarde no había ni siquiera una señal. Él aún seguía creyendo. Fue paciente con Dios. Sí. Póngale a él siempre delante de usted. Permita que él sea lo próximo que está por delante. Usted no puede adelantarse a él, así que solo manténgale a él por delante. Así lo dijo y va a suceder. Manténgale a él delante de ustedes. Correcto. Noé tuvo paciencia. Sí. Noé tuvo verdadera paciencia piadosa. Dios dijo, voy a destruir este mundo con lluvia y Noé siguió predicando 120 años. Tuvo suficiente paciencia. Ni siquiera Rocío cayó del cielo. No hubo nada. Estaba tan polvoriento como siempre. Por 120 años, pero él fue paciente. Luego Dios pone en prueba su paciencia. Esto es verdad. Dios los prueba. Después que él se lo dijo a Noé, entonces le dijo, Noé, quiero que procedas y entres en el arca. Voy a hacer entrar a los animales y yo quiero que entres. Sube ahora al más alto para que pueda mirar afuera por la ventana arriba. Quiero que entres allí. Quiero que le digas a esta gente, mañana lo que yo he estado predicando 120 años va a acontecer. Muy bien. Ve allá y diles. ¿Cuál fue la primera señal? No entró en el arca. No había lluvia. Noé se preparó. Se puso la capa para la lluvia y todo para poderse asomar ahí afuera. De vez en cuando y se preparó para el día siguiente. Yo creo que él también le haya dicho a su familia ya que sus nueras y a todos ellos les dijo, Vaya, mañana van a ver algo que nunca antes han visto. Pues por todos los cielos va a estar oscuro y va a haber truenos y relámpagos. La gran espada de Dios va a rasgar el cielo. Él va a condenar a esta cantidad de pecadores que nos han rechazado durante esos 120 años. Ustedes solo observen y miren. Algunos de los creyentes a medias, ustedes saben que se mantenían por allí y nunca entran. Ustedes saben, aún los tienen. Ellos vinieron. Dijeron, pues puede ser que el viejo haya tenido razón. Así que esperaremos unos días o esperaremos una hora en la mañana y veremos. Al día siguiente, en lugar de una nube oscura, allí salió el sol como siempre. Noé miró afuera, dijo, oye, no hay ni una nube. Ese individuo vino, dijo, ¡Ah, yo sabía que eras uno de esos! Mira, andas por acá. Discúlpeme, señor. Tal vez solo me, usted sabe, solo me entusiasme un poco, ¿entiende? Pero Noé, él tuvo paciencia, dijo, si no llegó hoy, llegará mañana. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Él cuando te dijo eso, Noé, hace 120 años. He venido hasta aquí, así que ahora solo estoy esperando aquí. ¿Ven eso? Después de un tiempo encontramos que Dios ha permitido que esto llegue hasta aquí esperando también a la iglesia. Pero eso va a acontecer, no se preocupen. Él lo prometió. Se ha esperado todo este tiempo a una resurrección. La habrá, no se preocupe. No se preocupen. Dios lo prometió. Solo esperen pacientemente ustedes, hermanos, quizás tome una pequeña siesta antes de que suceda, pero usted se despertará en ese tiempo. Él lo prometió, una siesta, lo que nosotros llamamos es la siesta de la muerte. Usted sabe a lo que llaman muerte, tan solo es una pequeña siesta dormir en Cristo. No existe tal cosa como morir en Cristo. La vida y la muerte no existen juntas, ¿ven? Simplemente tomamos una siesta, una siesta en la cual nuestros amigos no nos pueden despertar. Él es el único que puede llamar. Él llamará y yo responderé. Dijo Job. Job ha estado durmiendo ahora por 4,000 años. No se preocupen, él se despertará. No se preocupen, él está esperando. No espero. Cuarto día pasó. Nada de lluvia. ¿Está bien? Eso va a suceder. Puedo oír a la señora Noé se acercarse y decir, padre, no hables así. Tuvo paciencia porque tenía fe. Sí, señor. Tuvo virtud. Tuvo conocimiento de que Dios tenía razón. Él tuvo dominio propio. Él no habló enojado. Pues yo no sé qué habrá pasado. He perdido toda mi fama ya. No, no. Ya no le intereso a la gente. Saldré y comenzaré de nuevo. No, no. Tuvo paciencia. Dios lo prometió. Dios lo hará. Dios lo hará. Por cuanto Dios lo dijo. Y puedo ver a su hijo acercársele. Decir, papá, ¿sabes? Pasar la mano acariciando el cabello largo y canoso. Ustedes saben. Y él tenía cientos de años. Ustedes saben, sentado allí le dijo, yo sé que eres un patria arcanciano. Yo te amo, papá. Pero no sería posible que hayas estado un poquito equivocado. No, no. ¿Por qué? Dios lo dijo. Pues, papá, con este son seis días que llevamos sentados acá. Sentados acá en esta arca grande y seca, sentados aquí. Y está toda sellada por dentro y por fuera. Y hemos pasado todos estos años construyéndola y tú te paraste allá y predicaste hasta que salieron canas y quedaste calvo y ahora estás aquí arriba queriendo decir tal y tal cosa. Y la gente se está burlando y lanzan tomates podridos y cosas contra el lado de ella. Mira lo que estás haciendo, pues, ¿sabes? Ten paciencia, hijo. ¿Estás seguro? ¡Lloverá! Su nuera le dijo Padre, ¿sabes? ¡Lloverá! Pero hemos pasado todos estos años esperando. Nos hemos estado preparando y tú nos dijiste que iba a llover hace una semana y estamos aquí adentro y las puertas están todas cerradas y aquí estamos caminando de un lado a otro y el sol calentando tan fuerte como antes. ¡Pero lloverá! ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Pues cuando lleguemos a hacer de esa manera añada eso. Pero si no lo tiene de esa manera no intenté añadirlo. Eso no funcionará. Eso no funcionará. La sanidad no funcionará con ninguna otra cosa. ¿Ven? Tiene que mezclarse con el mismo material al cual ha sido vulcanizado. Es cierto. Hay que añadir eso. Paciencia con la promesa de Dios. Sí, señor. No lo creyó. Y él tuvo paciencia con Dios por 120 años. Moisés. Él tuvo paciencia con Dios. Sí, señor. Moisés. He oído el clamor de mi pueblo. He visto su aflicción. Yo bajaría a liberarlos. Te voy a enviar a ti. Y el pequeño encontraste que había allí entre él y Dios y Dios le mostró su gloria. Dijo, aquí voy. Una vez que le envió la gloria de Dios. ¿Ven ustedes? Él tuvo fe. Le dijo, ¿qué es eso? En tu mano, Moisés. Él les ponió un palo. Él le dijo, arrójalo. Se convirtió en serpiente. Él dijo, oh vaya. Empezó a... Dijo, levántala, Moisés. Si soy capaz de convertirla en culebra, puedo convertirla de nuevo. ¡Amén! Si Dios puede darme una vida natural, él puede darme una vida espiritual. Si Dios pudo darme el primer nacimiento, él puede darme el segundo nacimiento. ¡Amén! Si Dios puede sanar esto por sanidad divina, él puede levantarlo de nuevo para su gloria en el día postrero. ¡Correcto! Si yo puedo rojar este palo y convertirlo en serpiente, yo puedo convertirlo en palo de nuevo y tómala por la cola. Moisés extendió su mano y la tomó. Ahí estaba un palo. Entonces él comenzó a añadir conocimiento. ¿Ven? Moisés, ¿qué tienes en la mano? Nada. Métela en tu... Muy bien, blanca. Y esto blanca con la... ¡Oh, señor! Mira mi mano. Moisés, métela de nuevo en tu seno. La volvió a meter así, salió tal como... Entonces comenzó a añadirlas de esta manera. ¿Ven? Sí, señor. Llegó allá y a la primera oposición llegó allá. Salió allá y dijo, Jehová, Dios ha dicho, suelta a mi pueblo, faraón. Quiero que sepas esto. He venido como representante de Dios. ¿Quieres que obedecerme? Faraón dijo, ¿Obedecer? ¿Sabes quién soy? Soy faraón. ¿Obedecerte a ti? ¿Un esclavo? Dijo, ¿Me obedecerás o perecerás? Escoge la que quieras. ¿Por qué? Yo sabía de lo que estaba hablando. Tenía una comisión. Él había estado allá. Él había hablado con Dios. Tenía fe. Él sabía en dónde estaba. ¿Quieres que yo te obedezca a ti? Lárgate de aquí. Ya verás. Muéstrame una señal. Él arrojó el palo. Se convirtió en una serpiente. Pues dijo él, ¿Qué truco tan barato de mago? Ven acá un momento. Ven aquí, Hannes. Tú y Jambres. Arrojen sus palos. Ellos los arrojaron y se convirtieron en serpiente. Ahora vienes con esa cosa barata acá. A mí, un egipcio. Un faraón de Egipto. Y vienes acá con algún truco barato de mago con tus engaños. Ustedes saben telepatía mental. Ustedes saben a lo que me refiero. Espero que estén captando eso. Telepatía mental o algo. Ven. Si vienes acá con algo así. Dijo, pues nosotros podemos hacer lo mismo que haces tú. ¿Cómo actuó Moisés? Él no dijo, oh, señor faraón, lo siento, señor. Yo seré su esclavo. No, señor, él se quedó quieto. Amén. Permanezca allí. Dios dijo, simplemente no dudes en tu corazón. Guarda tu paz. Yo te mostraré algo. Cuando usted haya hecho exactamente lo que ha dicho que haga y parece como que salió mal, quédese quieto. Sea paciente. Moisés dijo, ¿saben? Cuando construí ese fundamento había paciencia allí. Así que solo esperaré y veré lo que hará Dios. Allí estaban esas serpientes deslizándose, soplando y silbando una a la otra. Contra la otra, de repente la serpiente de Moisés hizo y se las tragó a todas. Y tuvo paciencia. Los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán se levantarán con alas como el águila. ¿Es verdad eso? Sí. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Ve usted? Solo espere en el Señor. Tenga paciencia. Sí, Señor. Israel. Entonces iba a ser sacado. Los grandes, las grandes oposiciones vinieron. Moisés esperó. Después él entró al desierto. Solo quedaba como a tres, cuatro días de camino. Apenas eran 40 millas, 46 kilómetros donde él había cruzado allí, donde volvían a cruzar. Pero Moisés en el desierto esperó 40 años. Paciencia. Eso es verdad. Él esperó 40 años. Sí, Señor. Y nosotros también debemos tener paciencia el uno con el otro. En una ocasión y nos ponemos muy impacientes el uno con el otro. Pensamos que tenemos que ser como Moisés. Moisés estuvo paciencia con la gente. Miren, eso fue lo que les causó no pasar al otro lado. Si es usted tratando de hacer algo, es como por decir, yo he tratado de hacerle captar este mensaje al tabernáculo para que cada amigo del tabernáculo llegue a hacer esto. Es difícil de hacer. He procurado tener paciencia. Con eso son 33 años. Ven. Debo tener paciencia. Las mujeres aún se cortan el cabello, continúan igual. Pero solo tengo paciencia. Solo tengo paciencia. Espero. Tengo que hacerlo. Si uno no la tiene, no intente construir sobre esto. Está aquí abajo. Tengan paciencia. Es una vez cuando esa cantidad de gente en rebelión tenían tal impaciencia que causó que Moisés hiciera algo errado. Pero aún, cuando eso llegó a un enfrentamiento, Dios se hastió de sus horas, de sus acciones. Y dijo, sepárate Moisés, mataré a todo el grupo y empezaré de nuevo. Él se lanzó en la brecha y dijo, Dios, no lo hagas. ¿Qué? Tenía paciencia con la gente que se estaba rebelando contra él. Me pregunto si nosotros seríamos capaces de hacer eso. Si usted no puede, no trate de construir sobre esto. Porque saben eso. Eso no cambia. De esa manera es que la primera fue vulcanizada con esto. Y es de esa manera que cada uno tiene que ser vulcanizado. Si no lo hace, usted no llega a esa estatura del lugar de habitación del Dios viviente. Si usted no tiene paciencia, paciencia el uno con el otro. Muy bien. Los jóvenes hebreos tuvieron paciencia. Seguro, ellos la tuvieron. Dios les había prometido, les dijo, no se arrodillan ante ninguna imagen. Y ellos tuvieron paciencia. Dijeron, nuestro Dios es capaz. Sin embargo, no vamos a inclinarnos a esa imagen suya. Paciencia. Conociendo esto, que Dios le volverá a levantar en los días posteros. Al fin y al cabo, esta vida no significa mucho. ¿Ven? Dios la levantará de nuevo en los posteriores días. Pero cuando se trata de inclinarse ante una imagen, nosotros no lo haremos. Ahora, le daremos a hacer lo que es del César, pero cuando se trata de César interfiriendo con Dios, Dios viene primero. Dios dijo, no te inclines ante esa imagen y no lo haré. Nuestro Dios es capaz de librarnos. Si Él no lo hace, no me inclinaré ante esa imagen. Dijo, muy bien, allí está el horno. Él dijo, oh, me supongo que lloverá duro esta noche y lo apagará. Pero no sucedió. Obtuvieron paciencia. La mañana, siguiendo cuando fueron traídos ante las cortes, allí estaba sentado una cosa. Él dijo, muy bien, muchachos, ¿están dispuestos a considerarme como su rey? Ciertamente, vive por siempre, rey. Entonces, inclínense ante mi imagen, o no. Pues serán consumidos. Ustedes son hombres, saben, son inteligentes. Nos han sido de gran ayuda, han sido una bendición para nuestro reino. No entienden que no quiero hacer esto, pero he dado aquí un edicto y tiene que ser cumplido. Yo no quiero lanzarlos allá adentro. Oh, varones, ¿qué sucede con usted? Yo sé que todo eso suena muy bien, pero nuestro Dios es capaz de librarnos. Sin embargo, tuvieron paciencia. Comenzaron a subir por la rampa, uno miraba al otro, todo estaba bien, todo bien. Tuvieron paciencia, dieron un paso, Dios no estaba, dos pasos, Él no estaba allí, tres pasos, cuatro, cinco pasos, simplemente siguieron y Él aún no estaba allí. Y Él entró directamente al otro. Estuvo allí. Apenas los tocó suficiente fuego para quemarle las atadoras de las manos y los pies y cuando Él pisó el fondo del horno, Él estaba allí. Ellos tuvieron paciencia. Daniel de la misma manera, en Él tuvo paciencia, seguro. No se iba a rendir, no señor. ¿Qué hizo? Él abrió esas ventanas y oró de todas maneras, era lo que Dios había requerido. Tuvo paciencia, esperó en Dios, sabiendo que Dios era capaz de cumplir su palabra. Ellos lo lanzaron al fosio de los leones, dijeron dejaremos que los leones te coman. Él dijo, está bien, tuvo paciencia. ¿Por qué? Pues he esperado todo este tiempo en Dios. Sé que tengo unos cuantos miles de años más, me volvería a levantar en un día postero, así que fue paciente, esperó. Pablo tuvo paciencia, seguro que sí. Miren lo que tuvo que hacer Pablo, hablar de ser paciente. ¿Qué de las personas pentecostales, habiendo ya recibido la comisión? Esperen hasta, ven, esperen hasta que sean investidos con poder. ¿Cuánto tardaría? Ellos nunca preguntaron hasta cuándo, ellos solo recibieron la respuesta. Esperen hasta. Ellos subieron allá y dijeron, muy bien muchachos, quizás dentro de 15 minutos el Espíritu Santo va a estar sobre nosotros y vamos a recibir nuestro ministerio. ¿Pasaron 15 minutos? Nada. ¿Pasó un día? Nada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Algunos de ellos tal vez hayan dicho, oye, ¿no crees que ya lo retengamos? No, 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 no. Así es. No, es correcto. Es mejor que ya salga, muchachos. El diablo dijo, ustedes saben que ya lo tienen lo que quieren. Adelante, empiecen su ministerio. No, no, no. Nosotros aún no lo tenemos. Por cuanto, él dijo, vendrá lo que contestaría en los posteriores días, con labios tartamos y en otras lenguas hablaré a este pueblo y este es el reposo del que yo hablé, ¿ven? Isaías 28, 19. Hijo, esto es, esto es eso. Ustedes lo recibirán cuando, pues lo sabremos cuando venga. Nosotros lo sabemos cuando venga, lo sabremos. Fue una promesa del Padre, allí es por por nueve y al décimo día. Estuvimos allí, ellos tuvieron paciencia para esperar. Ahora, si usted tiene esa clase de paciencia después de que Dios le da una promesa y usted la ve en la Biblia, es mía. Entonces, espera. Entonces, si usted tiene esa clase de paciencia, añáda a su fe. Y ve lo alto que ahora está subiendo. Usted ahora está llegando acá arriba, bien arriba, muy bien. Amanecilla del reloj también ya está dando toda la vuelta, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Añad esto a su fe, siempre poniéndolo delante de usted, recordando que fue él quien prometió. No fui yo que lo prometió. No fue el pastor que lo prometió o el hermano Neville. No fue ningún otro ministro que lo prometió. No fue ningún sacerdoteo papa. No fue ningún hombre de la tierra. Fue Dios el que lo hizo, el que hizo la promesa. Y Dios es capaz de cumplir todo lo que él prometió. Muy bien. Si usted tiene esa clase de fe y sabe que Dios lo prometió, diga, hermano Brana, estoy enfermo. Necesito sanidad urgente. Acéptela. Es un don dado para usted. Sí, señor. Si puede creer, dice usted, yo creo. Entonces, olvídelo. Es todo. Queda concluido. Tenga paciencia. Si es que tiene la paciencia, si no la tiene, usted estará desprendiendo de este edificio aquí. Eso derribará y el resto. Esa es la cosa. Es necesaria tenerlo. Necesaria tenerlo. No vaya a añadirla porque eso derribará su edificio si aún no tiene la paciencia. Si usted no tiene la virtud, añadida su fe, la cual usted reclama que tiene. Si usted no tiene nada de fe, intenta agregarle virtud, eso derribará su fe. Usted dirá, pues ahora un momento, tal vez todo esto sea un error de todas maneras, tal vez Dios no es Dios, tal vez no exista Dios. Ven, eso partirá la cosa en dos. Ven, pero si usted tiene la fe genuina, entonces añáda a la virtud genuina, después del conocimiento genuino, después del dominio propio, después la paciencia genuina. Ven, usted está subiendo por la línea. Muy bien. Quinto, añada la piedad. Oh, vaya, se añadirá la piedad. ¿Qué significa la piedad? Busquen cuatro o cinco diccionarios. Busqué en cuatro o cinco diccionarios, no puede encontrar lo que significa. Finalmente estaba ya con el hermano Jeffrey y lo encontramos en un diccionario. Piedad significa ser como Dios. Oh, vaya, después de que usted tiene la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, entonces es como Dios. Usted dice, yo no puedo hacer eso, hermano. Oh, usted sí puede. Permítame leerles unas escrituras aquí por un momento. Mateo 5, 48. Tomaremos este y veremos lo que dice. Mateo 5, 48. Y veremos si uno debe ser como Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, Dios es hoy? Jesús lo dijo. ¿Por qué? Toda la virtud, todas las cosas que existen en Dios están en usted. Mateo 5, 48. Sed pues, Jesús hablando en la bienaventuranza. Sed pues vosotros, P-E-R-F-E-C-T-O-S. ¿Qué es esto? Perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Usted ya ha escalado hasta acá arriba, antes de que eso le sea requerido. Todas estas cosas deben ser añadidas primero. Entonces, cuando usted sube aquí, Él le ha pedido a usted ahora que sea perfecto, piadoso, hijos e hijas de Dios. Correcto. ¿Cuántas cosas pudiera decir referente a eso? Vamos a Efesios 4 y averigüemos también, por acá en el libro de Efesios, lo que se habla de estas cosas, acerca de cómo debemos comportarnos. Efesios, el capítulo 4 y comenzando con el versículo 12. Efesios 4 y comenzando con el versículo 12. Muy bien. Comencemos arriba en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Recuerdan lo de anoche? No intenté ocupar el oficio de otro hombre. Ven. A otros evangelistas, a otros pastores, y a algunos maestros, para la perfección de Dios. ¿Dice así? ¿La perfección de qué? ¿Quiénes son los santos? Los santificados. Amén. Los que empezaron desde acá abajo, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el ministerio de Jesucristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación, para levantarlo, edificándolo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la seguridad, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Perfección requiere de la piedad. Usted tiene que añadir a su fe la piedad. Vea, usted comienza desde acá abajo con la virtud, después pasa al conocimiento, después pasa al dominio propio, después pasa a la paciencia. Ahora usted está en la paciencia. Temor de Dios. Oh, vaya. Nuestro tiempo se nos está escapando. Pero ustedes saben lo que significa la piedad. Ustedes han cantado ese canto. Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida anhelo ser. Y reflejarle a cada paso. Tan solo anhelo ser como Él. Eso es la piedad. Cuando Él fue bofeteado en la mejilla, Él puso la otra. Cuando se le habló fuerte, Él no respondió. Él no se enojó. La piedad siempre buscando una cosa. Yo siempre hago lo que le place al Padre. Sí, Señor. Siempre. Esa es la piedad. Después de que usted ya haya pasado de aquí para acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Ahora usted está llegando a la estatura plena de un Hijo de Dios. Pero es necesario que usted tenga esto. Más todo esto. Y usted ni siquiera puede empezar hasta que primero tenga esto. Pero recuerden, ese pájaro negro con las plumas de pavo real, no lo olviden. No intenten añadir esto hasta que verdaderamente haya nacido de nuevo porque eso no funcionará y usted no puede hacer que funcione. Llegará hasta aquí o esto aquí y se desplomará por algún lugar. Pero cuando usted llega aquí, una paloma genuina nacida de nuevo, entonces usted no añade nada. Eso se le añade a usted. ¿Ven? Sigue subiendo. Muy bien. Está entrando ahora en perfección. Muy bien. Luego, sexto, vamos a añadirle. Dice aquí la Biblia añadir el afecto fraternal. El afecto fraternal. Amabilidad fraternal. Ahora, esa es una buena. Aquí mismo, la sexta, la séptima. Muy bien. Añadiendo el afecto fraternal. Muy bien. Cuando llegamos allí, afecto fraternal, póngase usted mismo en el lugar de él. En el asunto. Ahora, usted dice, mi hermano pecó contra mí. Dijo, Pedro, lo perdonaré. Dijo él. Siete veces al día. Él le respondió, setenta veces siete. ¿Ven? Afecto fraternal. Ahora, vean, si un hermano está todo desinflado, no sean impacientes con él. ¿Ven? No. Sean amables con él. Vayan de todas maneras. Alguien dijo, no hace mucho. Dijo, ¿cómo puede usted creer estas cosas como las cree aún? Ir a la asamblea de Dios y a los unitarios, a todos ellos. Vean, ese es el afecto fraternal. ¿Ven? ¿Ven? Esperando eso algún día. ¿Ven? Paciente con él. ¿Ven? Templado, perdurando con él. Con el conocimiento para entender lo que él cree y recordando eso que está en su corazón. Eso es lo que es. Poseyendo la virtud en uno mismo para dejar que eso se muestre con bondad, humildad hacia él. Teniendo fe que algún día Dios lo traerá. ¿Ven? Amor fraternal. La séptima cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ven? La séptima. Entonces, ahora sí están llegando. Entonces, la siguiente cosa añada caridad, lo cual es amor. Esa es la piedra corona. Uno de estos días en la iglesia. Ahora, por favor, que se sepan las cintas y en donde sea. Yo no estoy enseñando esto como una doctrina en lo que voy a decir ahora. Pero solo quiero mostrarles que con la ayuda de Dios lo que realmente es la primera Biblia que Dios escribió fue el Zodíaco en el cielo. Comienza con la Virgen, termina con Leo el León. Cuando entre en ese sexto y séptimo sello, ustedes se darán cuenta cuando ese otro sello fue abierto que la marca del Zodíaco para ese lugar fue Cáncer, el pez cruzado. Esa es la edad de Cáncer en la que ahora estamos viviendo, revelada. Y lo siguiente que el sello desprendió reveló a Leo el León, la segunda venida de Cristo. Él vino primero a la Virgen. Él viene enseguida a Leo el León. Traeré esto a... Ahora, no sé si tendré tiempo en esta mañana. Haré lo mejor que pueda para mostrarles que estos pasos están en las pirámides. Así exactamente. La segunda Biblia que Dios escribió, Enoclas escribió y las puso en la pirámide. Y la tercera, Dios siempre se perfecciona en la tercera. Luego se hizo el mismo su palabra. Aquí, recuerden, en la pirámide, supongo que muchos de ustedes soldados y demás estuvieron en Egipto. La pirámide no tiene tapa encima. Nunca la ha tenido. La piedra de Scone y todo lo demás que tienen. Pero aún, si usted tiene un billete de dólar en el bolsillo, mire ese billete de dólar y encontrará que el lado derecho tiene un águila con la bandera americana. Y dice el sello de los Estados Unidos. Del otro lado tiene la pirámide con una gran piedra de corona y el ojo de un hombre. Y en este lado dice el gran sello. Pues, si esta es la gran nación, ¿por qué entonces no está su gran sello? No es su gran sello el propio sello de la nación, el de la nación. Dios hace que testifiquen sin importar dónde, a dónde vayan. Yo hablaba con un médico una vez y él me estaba regañando en cuanto a lo de la sanidad divina. Estábamos parados en la calle. Él dijo, señor Branham, usted solo confunde a la gente. Dios no existe en la sanidad, solo por medio de los médicos. Sucedió que me di la vuelta y le vi la insignia en su automóvil. Esa serpiente, le dije, es mejor que quite esa insignia en su auto. Pues, su propia insignia testifica que Dios es un sanador. Un verdadero médico creía así. Los otros son charlatanes. Sí, señor. La serpiente en el asta. Moisés levantó la serpiente sobre el asta y él dijo, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias y ellos miraron hacia esa serpiente para la sanidad digna. Y con todo ellos testifican en contra de eso. Sin embargo, su propia insignia testifica en contra de ellos. Aquí nuestra nación lo que declaran ser y se burlan de estas cosas cuando su propio dinero, su moneda testifica que el sello de todo el universo eso es Dios. ¿Ven ese ojo allá arriba sobre eso en ese billete de dólar? Ese es el gran sello. Nunca fue puesto encima de la pirámide. Ellos no han podido entender el por qué. La piedra de corona fue rechazada a la cabeza. Cristo. Pero algún día vendrá. Ahora, al edificar la virtud levantando este monumento levantando esta estatura ¿ven? Se empieza con la piedra el fundamento fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad y afecto fraternal. Ahora, ¿qué hace esto? Que estén en espera de la piedra de corona la cual es amor porque Dios es amor y Él controla y Él es la fuerza de cada una de estas cosas. ¿Correcto? Sí, Señor. Aquí mismo, aquí mismo, ustedes ven que tengo aquí entre todas estas obras aquí y aquí vienen estas pequeñas ondas. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo descendiendo por medio de Cristo. El Espíritu Santo está por encima de todo esto fundiéndole todo edificando una ¿qué? Una iglesia perfecta para que la piedra de corona la corone. ¿Qué ha sido hecho nuevamente? Lo ha manifestado a través de las edades de la iglesia y por los siete mensajeros a la iglesia. Comenzó aquí atrás. ¿Dónde fue fundada primero la iglesia? ¿Dónde fue fundada primero la iglesia pentecostal? Por San Pablo en Éfeso la estrella de la edad de la iglesia de Éfeso. En Éfeso la segunda edad de la iglesia fue Esmirna Virtud Irineo el gran hombre quien sostuvo el evangelio de Pablo. La siguiente edad de la iglesia fue Pérgamo que fue Martín. Martín fue el gran hombre que se mantuvo firme. Pablo Irineo Martín después en Teatira vino Colombo ¿recuerdan? Aquí está dibujado allí mismo Colombo después de Colombo allí entró la edad del oscurantismo después vino Sardis que significa muerto Lutero Aleluya ¿Después qué? ¿Qué vino después de Sardis? Lutero después vino Filadelfia temor de Dios Wesley santidad el justo por la fe virá dijo Lutero santificación a través de Wesley después vino el afecto fraternal por medio de la odisea y nosotros creemos que el gran mensaje de la segunda aparición de Elías en el día postrero abarcará la tierra aquí las tienen siete edades de la iglesia siete pasos Dios construyendo su iglesia es como una persona en un diluvio en sí mismo la gloria el poder de Dios viniendo a través de esto fundiéndolo todo junto por tanto la gente pentecostal que despidió a los luteranos y a los hueldellanos y demás no saben de lo que hablan vean ellos vivieron en esta parte del templo por eso es que algunas personas pueden llegar a esta altura y desprenderse pero hay una parte genuina en eso que continúa haciendo que ese edificio suja yo restauraré dice el señor ustedes recuerdan el árbol novia recuerdan el sermón sobre el árbol novia se lo comieron hasta abajo pero él lo podó le salieron ramas denominacionales él las podó ellos levantaron otra iglesia ramas denominacionales él la podó pero el corazón de ese árbol continuó creciendo y al caer la tarde habrá luz allí es cuando viene Cristo el Espíritu Santo Jesús baja y el mismo se pone entonces a la cabeza la iglesia y él resucitará esta iglesia siendo su propio cuerpo allá adentro está el cuerpo y la manera en que Dios está esperando que crezcamos nosotros como individuos es en la manera en que él ha traído a su iglesia para que crezca cada vez de la iglesia viene a formar una gran iglesia ven a estos individuos no les fue requerido lo de estos acá a estos no se les requirió lo de este pero él ha levantado su iglesia de la misma manera él levantó su iglesia de la misma manera que está levantando a su pueblo entonces Pedro dice aquí primero siete cosas la fe la virtud subió el conocimiento el dominio propio la paciencia la piedad el afecto fraternal añádele allí el afecto fraternal y después el amor de Dios el Espíritu Santo Cristo en la persona del Espíritu Santo viene sobre usted en el verdadero bautismo del Espíritu Santo usted tiene todas estas virtudes selladas por dentro entonces Dios vive en un tabernáculo llamado el edificio el tabernáculo viviente y habitación del Dios vivo cuando un hombre posee esta clase de cosas entonces el Espíritu Santo viene sobre él no importa puede ser que usted hable en lenguas quizás pueda personificar cualquier don que Dios tenga puede ser que usted lo haga pero mientras que estas virtudes aquí no formen parte de usted usted aún no estará en el verdadero fundamento real de la fe pero cuando estas virtudes han sido formadas y usted le ha añadido a esto entonces usted viene a ser un monumento viviente usted es un ídolo viviente moviéndose pero saben los paganos ellos se postran ante un ídolo un Dios imaginario y en una manera imaginario ellos creen que ese Dios imaginario les responde eso es paganismo eso es romanismo ellos se inclinan ante toda clase de santos y cuanta cosa más y tienen a Santa Cecilia una diosa del hogar y tantas cosas diferentes como esa ellos se inclinan ante eso y realmente lo creen de una manera imaginaria que tipo es del verdadero Dios viviente pero cuando nosotros no en una manera imaginaria sino que nos postramos nosotros mismos ante un Dios vivo una virtud viva un conocimiento vivo una paciencia viva la piedad viva un poder vivo de parte de un Dios vivo eso hace al hombre vivo una imagen viviente en la estatura de Dios que hará las mismas cosas que hizo Jesús terminar de la misma manera que caminó haciendo lo mismo que por cuanto no es una cosa imaginaria hay una realidad que lo prueba es lo que quiero decir ven como estas virtudes estos materiales de construcción son un tipo con los mensajes de la iglesia con las edades de la iglesia ahora uno de estos días vamos a tomar cada una de estas palabras y a estudiarlas y mostraremos que ellas prueban esto todo va junto seguro ¿ven? vaya que maravilloso es poder ver lo que lo que hace lo que esto hace ahora esa es la casa en la que Dios habita no un edificio con una gran campana encima y un campanario alto ven me preparaste cuerpo un cuerpo en el que Dios puede habitar en el que Dios puede caminar por el cual Dios puede mirar por el que Dios puede hablar a través del que Dios puede trabajar un instrumental vivo de Dios Dios caminando en dos pies en usted gloria los pasos del justo son ordenados por Dios Dios caminando en usted porque ustedes son cartas leídas por todos los hombres y si en ustedes está la vida de Cristo ustedes producirán la vida que Cristo produjo como siempre he dicho sáquele la savia a un árbol de durazno y si se pudiera transferir por transfusión a un árbol de manzana ese manzano daría duraznos seguro seguro que lo haría no importa la apariencia de las ramas tiene la savia del manzano por dentro o del árbol que sea que fuera tome la vida del árbol de manzana sáquesela toda y hágale una transfusión de savia y vacíelo del árbol de durazno al árbol de manzana que sucede el llano dará duraznos no señor no lo hará o sea si la vida del árbol de durazno entra en el árbol de manzana más bien no dará más manzanas producirá duraznos ven porque tiene esa vida por dentro bien miremos a nosotros mismos que no seamos más que una enredadera silvestre testarudos ven y no somos nada porque todos estamos muertos en pecado y delitos todos estamos en esta condición y entonces nosotros mismos podemos postrarnos rindiéndonos hasta que Dios tome su tubo de transfusión en el nombre de Jesucristo por cuanto no hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo y transfiere la vida de Cristo a nosotros entonces tendremos esta clase de fe la fe que tuvo Cristo y la fe de Cristo no fue basada en aquellos fariseos o saduceos o en sus ollas o calderos y platos ni en sus lavamientos estaba basada sobre la palabra de Dios amén a tal grado a tal grado que Cristo fue la palabra la palabra fue hecha a carne y entonces cuando podemos recibir plenamente esa transfusión por su poder que hayamos muerto a nuestro propio pensar y que nuestra fe llega a ser la fe genuina aleluya entonces la vida de Cristo es transferida a nosotros venimos a ser criaturas vivas de Dios un lugar de morada por el cual el Espíritu Santo puede enviar sus bendiciones radiantes y estemos a la estatura de Cristo Jesús dijo acaso no está escrito vosotros me condenáis a mí porque yo digo que soy el hijo de Dios no está escrito que vosotros sois Dios no dijo eso vuestra Biblia vuestra propia ley como Moisés como Elías como aquellos profetas que vieron tan cerca de Dios al grado que Dios mismo simplemente se transfirió directamente a Dios y ellos hablaron no por su cuenta sino Dios no penséis en lo que habéis de decir porque no sois vosotros que habéis es el Padre que muere Él es quien habla sus palabras no son propias porque en cuanto a su vida Él ha muerto si uno muere a ese hombre se le saca la sangre se embalsama el problema es que muchos de ellos nunca fueron embalsamados sáquele la sangre a un hombre Él muere lo único que uno hace es ponerle otra sangre y volver a vida usted le sacó la sangre y ahora le hemos puesto la sangre de Jesucristo y eso trae la fe de Jesucristo la virtud de Jesucristo el conocimiento de Jesucristo el dominio propio de Jesucristo la paciencia de Jesucristo la piedad de Jesucristo el afecto fraternal de Jesucristo y el amor de Dios en lo cual es Jesucristo Él es la cabeza y lo controla usted y los pies suyos son el fundamento la fe amén la fe al ser controlado por la cabeza toma allí lo tienen allí está el hombre perfecto de Dios cuando Él posee estas virtudes entonces Dios está representando su iglesia como una novia una mujer Dios representa su iglesia como una novia y la manera en que Él trae a cada individuo para que sea su hijo para formar esa novia así también Él ha traído a la novia a través de estas cosas de estas edades hasta que Él traiga esta iglesia completa a esto mis pies se mueven ¿por qué? porque mi cabeza lo ordena ahora no se puede mover como mi mano porque son mis pies Lutero no pudo hacer las cosas que nosotros hacemos ni tampoco lo meto dice porque ellos fueron algo diferente ¿ven? los pies se mueven porque la cabeza lo ordena y la cabeza nunca dice pues pies sean manos orejas sean ojos ¿ven? pero en cada edad Dios ha posicionado estas cosas en su iglesia y lo ha tipificado mostrando que cada individuo las tiene posee estas cualidades y este ser cuando se ha completado es la iglesia de Dios yéndose en rapto y este ser completo es un siervo de Dios en la iglesia de Dios que se va en el rapto Gloria ¿ven lo que quiero decir? allí lo tiene allí tiene la cosa completa aquí viene un hombre Pablo poniendo el fundamento Irineo comenzó a vaciar esto sobre aquello el siguiente vacío este el siguiente vacío este el próximo aquello y aquello y aquello así hasta acá hasta que llega la última ¿pero qué es? es el mismo espíritu el mismo espíritu que mora en mí dice manos alcancen ese estuche el mismo espíritu dice pies den un paso ¿ven lo que quiero decir? entonces la estatura completa de su sed es gobernada y controlada por estas cosas pero no puede ser enteramente controlada mientras no posea completamente estas cualidades habrán llegado a escuchar esto ahora les diré esto oigan esto con su entendimiento una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil es verdad ella no es más fuerte que su eslabón más débil no importa cuán fuertes estén construidos estos que esté construido esto si tiene un eslabón débil allí es donde ella se rompe y no es más fuerte que ese eslabón más débil ahora si usted lo posee dice que usted tiene esto 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 y no tiene esto ahí es donde se rompe si usted tiene esto y no tiene aquello se romperá allí si tiene esto y no tiene aquello se romperá esto y no tiene eso se romperá esto y no tiene esto se romperá y si usted no usted no puede tener esto sin tener esto entonces cuando usted rinde su sed por completo luego el espíritu santo simplemente se derrama a través de usted en estas virtudes entonces usted es un tabernáculo entonces la gente mira y dice ese es un hombre lleno de virtud conocimiento él cree la palabra dominio propio paciencia piedad afecto fraternal lleno del amor del espíritu santo vean él está por allí caminando ¿qué es? un monumento al que los incrédulos pueden mirar y decir allí está un cristiano allí está un hombre o una mujer que sabe de lo que habla usted nunca habrá visto una persona más amable dulce y piadosa usted está sellado un sello se muestra por ambos lados ya sea que usted venga o vaya el sello se ve de todas maneras allí lo tienen cuando un hombre o una mujer posee en esto entonces baja la piedra de corona y lo sella para el reino de Dios lo cual es el espíritu santo entonces la palabra viniendo desde aquí se manifiesta a través de cada uno de estos seres y hace de este ser y hace de este ser ya completo un tabernáculo del Dios vivo un ejemplo del cristianismo vivo y caminando lo que fue Cristo estas personas lo son porque su vida está aquí adentro ellos están en Cristo y sus vidas están muertas y escondidas en Cristo por Dios y han sido selladas allá adentro por el espíritu santo primera de corintios 12 eso es correcto usted se considera muerto y luego usted nace por la fe luego virtud y todas esas cosas le son añadidas hasta que usted es una imagen viva y perfecta de Dios es eso maravilloso y entonces Dios a través de esto ha traído también siete edades de la iglesia para mostrar los siete pasos que él trajo edificando su individuo a su imagen él ha construido una iglesia completa en la resurrección este cuerpo completo será resucitado para vivir con él para siempre porque es una novia así que eso corta en cada edad cada edad que ha venido se requiere más recuerden recuerdan lo que dijo Pablo acá en Hebreos 11 permítame leerles algo antes de que terminemos aquí solo por un minuto entonces eso lo hace me sentir algo extraño cuando yo siempre cuando leo esto voy a tomar Hebreos 11 y voy a comenzar en el versículo 32 que más que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jefté de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesa taparon boca de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección unos sufrieron tormento fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección bien abajo acá muy bien otros experimentaron vituperios azotes y además de esto prisiones cárceles fueron apedreados aserrados fueron tentados murieron a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres y angustiados y maltratados de los cuales el mundo no era digno vean allí en paréntesis no te lo insumimos errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe aquí buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido ven proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros lo captan estas personas que murieron aquí están dependiendo y esperándonos a nosotros así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección para de esta manera poder traer la resurrección y ellos están debajo de las almas debajo del altar esperando que esta iglesia alcance su perfección para cuando Cristo venga y esta iglesia pueden ver está llegando a ser más pequeña en la minoría y es mucho más angosto que esto aquí pero sencillamente es para poderlo escribir allí ven ha llegado a la punta de un agudo hasta que la iglesia en la minoría tiene que llegar al lugar en que sea la misma clase de ministerio que está acá abajo porque cuando esta piedra de corona regrese aquí tiene como una pequeña ranura justamente donde encajará sobre la pirámide natural no es simplemente una tapa que se asienta encima tiene una pequeña pestaña y tiene que encajar allí porque eso hace que el agua corra y cuando eso venga esta iglesia tiene que estar pulida todas estas las demás piedras en la pirámide están puestas tan perfectamente que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellas pesan toneladas puestas allí como las levantaron ellos no saben pero fueron edificadas y aquí arriba cuando la tapa la pirámide venga la pirámide misma el cuerpo de cristo tendrá que estar pulido no es solamente tener algún credo doctrina o cualquier otra cosa de la que hayamos venido tendrá que ser tan perfectamente como cristo al punto que cuando el venga el y ese ministerio encajarán perfectamente entonces vendrá el rapto la ida a casa miren donde estamos viviendo hoy la odisea donde la iglesia era la peor edad de la iglesia que hayan tenido en la biblia encontramos que fue la única edad de la iglesia en la que dios estaba fuera de la iglesia tocando tratando de volver a entrar en su propio edificio los quedos y denominaciones aún le habían sacado al de su propia iglesia y aquí yo estoy a la puerta y llamo y si alguno tuviera sed y abre la puerta entrará a él y cenaré con él ven aquí está en esta edad de la iglesia ellos gradualmente lo sacaron a él hasta que aquí ellos lo expulsaron completamente ellos no quieren nada que ver con eso ahora venen hacia donde es que nos dirigimos hoy aun cuando al final de la edad de la iglesia se ha vuelto tan formal que ya el catolicismo la que la vivió aquí se están juntando y viniendose como una gran iglesia teniendo una federación de iglesias eso es lo mismo que el catolicismo solo hay una diferencia si ellos simplemente pueden superar eso es en cuanto a tomar la comunión eso es lo único en la diócesis que les impide el catolicismo y el protestantismo unirse es la forma de la comunión la iglesia católica dice es el cuerpo y la iglesia protestante dice representa el cuerpo y el católico hace una misa de eso una misa en la que ellos toman la comunión esperando que sean perdonados el protestante la toma por fe agradeciendo a dios en una comunión de que ya están perdonados el protestante dice ya estamos perdonados el católico dice estamos esperanzados en que tal vez hayamos sido perdonados misa y comunión ellos le llaman una misa nosotros le llamamos comunión una misa es esperar que así sea una comunión es saber que así es y agradecerle a él por ello y allí está lo único en lo cual no pueden acordar ellos lo resolverán oh se ve bastante bonito eso unirá para gobernar eso gobernará pues la biblia dice y estas bestias dieron su poder a la ramera ellas se unieron exactamente lo que la biblia dijo que harían ellas lo están haciendo ahora está precisamente en proceso esta misma semana no es que yo tenga algo en contra de la gente católica más que contra la gente protestante ustedes metodistas y bautistas y muchos de ustedes pentecostales sus iglesias han entrado en esta federación de iglesias siendo que ellas tienen construida la gran morgue allá en nueva york de esa federación de iglesias que es igual a como las naciones unidas y otras ellas están tratando de venir todo el protestantismo ahora los católicos ya están enterados de eso y van a traer a este papa juan 23 o 22 o cual sea que él es él está tratando de una manera sumisa y humilde de traer a todos los de la fe protestante y de la fe católica una fe exactamente lo que la biblia dijo que ellos harían y lo tienen y los protestantes se tragan ese anzuelo hilo y plomo ¿por qué? ¿por qué? porque ellos no poseen estas cosas ciencia la palabra es correcta paciencia los que esperan en Jehová ¿ves lo que quiero decir? como dijo ese obispa metodista el otro día cuando aprobaron aquello cualquiera sabe de eso de cómo qué fue lo que inspiró eso querían que se dijera cierta oración en la iglesia o en la escuela y querían que creo que era un libro presbiteriano de oraciones o algún otro y los padres demandaron a la escuela porque ellos no aceptaban que esta oración fuese recitada en la escuela y este obispo metodista era sabio un individuo anciano él se levantó y dijo eso está mal dijo eso no está conforme a la constitución él aprovechó esos vientos él dijo como en nuestra iglesia metodista dijo en nuestra iglesia metodista dijo muchas de nuestras personas siempre están hablando acerca del escándalo de Hollywood y el 95% van a verlo de todas maneras que es lo que sucede ellos dejaron esto a un lado exactamente ellos dejaron aquello yo estaba hablando aquí mismo en este cuarto el otro día con un oficial de una de las iglesias metodistas más grandes que hay en la ciudad de Falls una de las iglesias metodistas más espirituales que hay en la ciudad de Falls muestra que la edad metodista viene allí a espaldas de nuestra edad la edad pentecostal y él dijo en San Luis Missouri hicieron una encuesta hace como cuatro tres o cuatro meses y lo averiguaban ese hombre posiblemente esté sentado aquí esta mañana pues él es contratista que está construyendo esto que nos está arreglando el edificio Main Street Methodist donde asiste donde el hermano Lama es pastor y ellos entonces nos damos cuenta por eso que creo que fue como 70 y algo por ciento de la gente metodista en el análisis una encuesta de San Luis mostró que 70 y algo por ciento de los metodistas fumaban y 68 por ciento tomaban bebidas alcohólicas los metodistas y la cosa extraña era que cuando el análisis fue dado o el cálculo entre hombres y mujeres las mujeres eran como 70 70 y algo por ciento a como 50 por ciento de los hombres más mujeres fumaban y tomaban que los hombres 70 por ciento sentaban o sea las mujeres más que los hombres ahora que si fuésemos a la doctrina de la Biblia en cuanto a usar pantalones cortos y cortarse el cabello y cosas como esas ven y a lo de la piedad mujeres profesando piedad y santidad fiestas de naipes y todo eso chismosas charlatanes no siendo capaces de refrenar su propia lengua su propia lengua hablando y chismeando y manaciendo eso que tal los hombres fiestas de naipes partidos de golf allá medio vestidos con ropas obscenas con mujeres de aquellas andando por allá con razón vieron esa trampa sucia que le hicieron a ese predicador el predicador en la prisión esta mañana si señor yo no creo que ese hombre sea culpable de aquello que hizo ese es el hermano no recuerdo su si Dan Gilbert el predicador en la prisión cuando aquel hombre entró y asesinó a Dan hace unos meses y ahora la esposa del otro hombre va a tener un bebé claramente Dan está muerto ellos ahora no pueden hacer una transfusión de sangre para el bebé ella dice que Dan la había violado y que ese es el bebé de Dan yo no creo eso como tampoco creo que un cuervo tiene plumas de paloma no señor yo creo que esa es una mentira yo creo que Dan Gilbert era un hombre de Dios yo creo que esa es una maquinación del diablo igual como tratan de decir eso acerca de las oraciones ese anciano metodista el obispo metodista fue lo suficiente inteligente para captar eso si lo hubiese hecho si eso hubiera sido aprobado eso solo estaba inspirado por otros intereses es cierto es como este problema de la segregación en el sur igual yo creo que los hombres deben ser libres yo creo que esta nación representa la libertad yo no culpo al señor Kennedy por enviar las tropas aunque yo no soy un nuevo negociante y no soy un demócrata yo no soy un republicano soy un cristiano por tanto soy pero yo no creo en aquello yo tampoco creo en que la gente de color debería vender su primogenitura por semejantes cosas fue el partido republicano la sangre de Abraham Lincoln liberó a esas personas porque él era un hombre piadoso yo creo que ellos deberían por lo menos quedarse en su partido si van a votar pero una cosa les digo que el muchacho no estaba ya solo por eso por sus escuelas ese muchacho es un ciudadano él es americano aquí hay libertad para todos no debería importar tanto el color de un hombre todos nosotros Dios dijo de un hombre hizo toda sangre a todas las naciones todos somos uno pero aquel muchacho el juez soldado es un veterano él combatió por lo que es correcto él tenía el derecho de asistir a la escuela eso es cierto pero él tenía muchas escuelas a donde podía asistir eso es precisamente el asunto si usted investiga a fondo encontrará que esta cosa denominada del día presente es la que está inspirando eso ¿por qué? ellos están canalizando esos votos de los negros de los republicanos a los demócratas y están vendiendo ellos su primogitura al hacerlo es exactamente la verdad el Espíritu Santo no está allí que aquel que tiene sabiduría que aquel que tiene conocimiento exactamente es igual como esta iglesia esta edad presente que se está vendiendo no pueden ver lo que va a suceder no me interesa que esto esté siendo grabado aquí viene ¿no? seguro ¿qué es lo que sucede? mi madre hacía dele su crédito al diablo hay un hombre que ha hecho la única cosa sensata ese fue Castro sí señor él fue allá los capitalistas tenían toda la caña y lo demás que están basados en oro igual que en los Estados Unidos ¿qué hizo él? compró todos sus bonos obtuvo el dinero de cualquier manera que pudo ¿qué fue lo que él hizo entonces? él falsificó la moneda y después la cambió los comenzó de nuevo esa es la única cosa que puede hacer esta nación ¿oyeron Lifeline la otra mañana? pues ustedes saben es como si se vendieran bonos sobre el oro los bonos ya están todos comprados y este gobierno actual está gastando dinero ¿sobre qué? sobre dinero de impuestos que cobrarán de aquí a 40 años está arruinada y esto es de Lifeline que se transmite desde Washington D.C. a través de la nación están gastando los impuestos y queriendo comprar en el exterior pues los están regalando de todas maneras no lo pueden ver es exactamente lo que ellos van a hacer ¿qué es? ahora si esta nación va a la quiebra ya lo único que puede llegar es a la quiebra lo único que puede llegar es a la bancarrota eso es lo único sensato que se puede hacer cambiar la moneda pero ellos no lo harán bajo esta administración administración actual la iglesia católica romana es dueña del oro del mundo y lo que harán es venderse estos hombres ricos y demás de la tierra como lo ha dicho la Biblia ¿qué harán ellos antes de perder? la compañía de tabaco a Brandon Williamson y al final y a cabo eso todas las católicas y todas estas cosas ¿qué harán? ellos aceptarán eso y recibirán el dinero de Roma y entonces habrán vendido su misma primogenitura Roma la respalda sí señor ella la respaldará y ellos ahora mismo están creando suficientes leyes rodeándose de ellas introduciéndose en su gabinete miren lo que el señor Kennedy está pidiendo y ustedes vieron esto el otro día ya no hay necesidad de votar ¿de qué sirve votar? cuando lo publicaron en el periódico y lo aprobaron ante el público y ellos rehusaron hacer algo al respecto cuando probaron que las máquinas a través de la nación estaban manipuladas de antemano de que eligieron al señor Kennedy por una votación falsa ¿no dice la Biblia que él entraría por engaño? seguro una falsedad ahora yo no estoy en contra del Partido Demócrata más que en contra del Partido Republicano sino que simplemente estoy citando hechos de la Biblia ¿de qué sirve votar? ellos ya saben quién va a entrar allí ¿cuánto recuerda el programa de televisación en el que hubo dos mujeres que se pusieron de pie? y una dijo voy a votar por el señor o fue una mujer protestante que dijo voy a votar por el señor Kennedy ella preguntaba ¿por qué? dijo porque pienso que es un hombre más inteligente que el señor Nixon él será un mejor presidente entonces dijo esta era una mujer católica ¿usted por quién va a votar? ella dijo soy católica católica una católica fiel ella dijo yo voy a votar por el señor Nixon ¿por qué? dijo porque yo creo que el señor Nixon será un mejor presidente porque está más acostumbrado a las cosas él tiene más conocimiento del comunismo esa mujer dijo una mentira yo tengo lo que llaman los hechos de nuestra fe el libro católico más importante que se puede comprar y allí dice si hay un católico en una boleta que está corriendo contra un protestante si un católico vota por el protestante serás comulgado el compañerismo de la iglesia católica es verdad y si hay dos católicos postulándose por el mismo oficio ellos escogen al católico que sea más fiel a la iglesia madre y votarán por él ¿ven ese engaño? lo que están tratando de hacer regalan dinero para comprar ¿con qué motivo están tratando de arruinarla? y ellos lo están logrando y ella está quebrada ¿qué es? ella está basada sobre el estándar del oro y la iglesia católica la jerarquía es la dueña del oro del mundo 168 billones lo tienen vuelvan a ponerse el estándar de oro y ustedes simplemente retengan sus casas y lo demás pero entonces le pertenecerán a la iglesia católica la nación le pertenece a la iglesia católica que la cosa es atrapada por completo de esa manera por medio de su moneda ¿no habla de esto la biblia? ese es el cuadro que la biblia nos pinta hermano es lo que estoy tratando de decir hoy ellos dirán eso la convertirá en una buena iglesia eso unirá al protestantismo eso parece bueno al ojo natural pero el conocimiento de este mundo es necedad para Dios y agradó a Dios por medio de la la locura de la predicación salvar a aquellos los cuales están perdidos el oficio divino que él ordenó en su iglesia que se construyera la iglesia sobre estas cualidades espirituales y no sobre cualquier cosa que tiene que ver con lo terrenal Pedro dijo ¿y por qué habéis huido de la corrupción que hay en el mundo por el deseo del dinero y el deseo de fama y placer y el comer y beber y las concupiscencias que tenemos ya habéis huido de eso y ahora estáis edificados sobre una mejor manera de vivir estoy dirigiendo esto para la iglesia dijo él él lo tiene ¿lo leyeron? ¿lo entienden? ¿lo entendieron? ¿lo escucharon cuando lo leímos acá en Segunda de Pedro? tan solo escuchen lo que él dice aquí lo hermoso que está escrito aquí como él se dirige a eso muy bien escúchenlo ahora mientras él habla muy bien Pedro Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa paz o sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ¿quién va a heredar la tierra y todas las cosas? seguro que pertenecen sí muy bien que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria por medio de las cuales nos ha dado preciosas grandísima promesa para que por ellas llegaseis a seis participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción escuchen eso que hay en el mundo a causa de la concupiscencia concupiscencia de dinero concupiscencia por grandes cosas concupiscencia por popularidad estas cosas están muertas para el creyente a nosotros no nos importan una tienda una choza porque debería afanarme vivir o morir hundirme o ahogarme esto aquí es lo que me interesa el reino de Dios yo sea que me pueda quedar con mi hogar que pueda tener a mi familia que pueda quedarme con lo que sea yo quiero quedarme con Cristo nuestra esperanza de gloria edifícame oh Señor en esto permite que Cristo sea mi cabeza que obre a través de mí sobre mi fundamento mi fe que está en él permite que la virtud del conocimiento el dominio propio la paciencia la piedad el afecto fraternal obren en mí oh Señor es mi oración no me interesa que viva o muera que me hunda o me ahogue con denominación o sin denominación con amigo o sin amigo permite que eso obre en mí permite que la virtud de Cristo su conocimiento fluya para que yo pueda enseñarles a ellos porque Dios constituyó en la iglesia apóstoles profetas maestros pastores y evangelistas todos para perfeccionar y traer a ella todas estas virtudes para la perfección de la venida del hijo de Dios cada una de estas piedras es material tomado de aquel este es material de este cada una de estas virtudes pertenece dentro de él y están siendo derramadas de él a través de ellos a ellos amén son las dos en punto donde es que se va amén le aman creen ustedes eso escucha manada pequeña la hermana aquí dijo esta mañana hermano Bill yo no sé si lo vuelva a ver eso por poco me mata ella piensa que está envejeciendo y así es yo le oré a Dios que la conservara ella el hermano aquí por mucho tiempo les diré no sabemos por cuánto tiempo nos tendremos el uno al otro yo no sé cuánto tiempo estaré con ustedes quizás Dios me llame del mundo y pudiera llamarme a otro campo de servicio quizás se lo llame a usted de algún lugar nosotros no sabemos pero vamos vamos a obtenerlo no vamos a permitir que esto simplemente se nos pase obtengamos eso allí está en la Biblia aquí está es el patrón de todo lo demás y si yo solo tuviera el tiempo para hacerlo uno no puede hacerlo en un día ustedes lo saben pero para juntarlo todo unirlo miren cuando terminamos con ese mensaje ustedes vieron lo que el Espíritu Santo hizo ahí en la pared no es así cuántos estaban aquí en ese momento bajó aquí dibujó eso mismo el ángel del Señor ven es verdad no dejen que se les escape agarren los hijitos agarren eso recuerden edifiquen sobre su fe virtud conocimiento paciencia ahora aquí creo que aquí tenía un pedazo de papel si es que no se me ha caído en algún lugar mientras predicaba aquí mismo está gracias hermano gracias muchas gracias ustedes quieren quieren mirarlo y ver si hay algo aquí que ustedes tal vez puedan pudiera estar mejor dibujado que el de allí para que puedan copiar algo de esto simplemente lo pegaré acá arriba con una tachuela y ustedes podrán mirarlo y copiarlo quiero que lo tomen y lo estudien y compárenlo y después actúen en base a eso no solo es que lo estudien comparándolo sino que actúen en base a eso cuando lo hagan tómenlo personalmente en sinceridad no digan pues disfrute de escucharlo yo también pero escucharlo y después recibirlo es algo diferente ven eso es diferente ven son siete requisitos para alcanzar la estatura de Dios son siete edades de la iglesia por las cuales Dios ha traído la iglesia a esta posición y él ha tenido siete mensajeros para lograrlo son siete 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 ven siete es es el número de Dios que significa una obra concluida y tres es el número perfecto de Dios entonces allí están tres y siete veces tres entonces matemáticamente espiritualmente por la palabra por el testigo del Espíritu Santo todo junto lo ha completado estudiémoslo añademos entonces a nuestras festas cosas para que podamos llegar a la estatura plena de Cristo siendo unidos por el amor piadoso temor de Dios la reverencia en nuestro corazón del uno para con el otro con respeto profundo del uno hacia el otro afecto fraternal entre hermanos y hermanos nunca con vulgaridad nada sino solamente la pureza del Espíritu Santo vivan solidariamente sea un cristiano camine con fe permita que la virtud de Dios fluya a través de usted cuando es cuestión entre el bien y el mal que domina el conocimiento de Dios cuando el diablo les presente algo que no es exactamente escritural léjense de eso correcto puedo imaginarme que aquellos apóstoles nunca se portaron como nosotros recorrían probablemente eran hombres de pocas palabras hasta que llegaban al púlpito ellos entraban y hacían lo que tenían que hacer y se marchaban si señor ellos tenían poder tenían virtud ellos no tenían discusiones con los hombres sabían donde estaban parados así de sencillo ellos sabían a quien le habían creído ellos continuaban caminando en el Espíritu haciendo solamente precisamente como dije la otra noche una pequeña seña era todo lo que Dios tenía que hacer y entonces nadie iba a detenerlos ellos no cuestionaron ni estudiaron ni no se preocuparon como nosotros si debemos hacer esto o aquello ellos de toda manera siguieron adelante y lo hicieron con tan solo una pequeña seña de parte de Dios fue suficiente inmediatamente ¿por qué? ¿cómo pudieron saber ellos que fue una seña de Dios? ellos tenían todas estas virtudes aquí todos estos requisitos y la primera pequeña seña de Dios cuadraba con cada porción de esto y con su palabra ellos sabían que era la palabra de Dios y con eso era suficiente ellos tenían que preocuparse de otra cosa cuando Dios hablaba ellos salían nosotros hablamos Dios nos habla y nosotros decimos pues empezar veremos si somos capaces de vivir de repente alguien le hace enojar pues seguro ese es el diablo deberían haber visto como me quiso impedir el venir al culto esta mañana deberían pasar eso por eso una vez misericordia tengo que luchar cada vez que menciono una reunión y si voy a orar por un enfermo y alguien se está muriendo que no es salvo habrá 30 llamadas que entrarán en 10 minutos si es posible que lleguen tan rápido para impedirme hacer oh hermano ahora no usted tiene que hacer pero hay un alma en la balanza seguro si la otra noche fui llamado a un lugar un joven y había hablado acá en lo que llaman el supermercado hace algunos años él se volvió un alcohólico yo conocí al muchacho un buen muchacho pero era un pecador así que su madre llamó creo que ella llamó a Doug varias veces y llamó y llamaron a Billy y finalmente yo recibí el mensaje recibí el mensaje sinceramente yo nunca había tenido tanta lucha en mi vida para llevar a ese muchacho cuando llegué allí el pobre ya no me podía reconocer estaba allí tendido inconsciente y delirando su padre trataba de consolarlo y decía mi hijito y el hombre tiene 50 es como de 51 años le decía mi hijito y quédate quieto y él trataba de levantarse sus bracitos eran como así de gruesos el muchacho tenía tanto cáncer al dado que no era sino un solo cáncer todos los órganos de su cuerpo tenían cáncer aún su torrente sanguíneo era cáncer todo y allí estaba tratando de pararse y comportándose de esa manera yo lo tomé por la mano dije Woodrow Woodrow ese es el hermano su papá le dijo no sabes que ese es el hermano Woodrow ese es el hermano de esa manera su papá miró y dijo Billy has llegado un poco tarde dije nunca es demasiado tarde él está aquí he tenido una batalla y otros muchachos unos muchachos pecadores estaban parados hay algunos familiares y le dije ven muchachos prepárense porque ustedes llegarán a este lugar ustedes tendrán que llegar aquí tal vez no sea con este cáncer puede ser que con otra cosa allá en la carretera muriendo de sangrados o algo ustedes tendrán que afrontarlo les hablamos yo estaba esperando para ver lo que el espíritu me decía sobre él esperaba de repente sentí esa pequeña señal pon tus manos sobre él caminé alrededor dije todos inclinan sus rostros todos inclinan sus rostros dos o tres jóvenes allí puse mis manos sobre él dije señor Dios permite que el muchacho vuelva en sí para que sea consciente de lo que va a hacer antes de que él enfrente esto él se está muriendo ese diablo lo tiene atado y él se va con la bebida se ha llevado al borde de la muerte y aquí se encuentra en esta condición oro para que sea misericordioso con él cuando oré por él a la mañana siguiente estaba sentado hablando con su papá con Busty Rogers me llamaron acá al hospital no hace mucho me encontraba por allá ese día después que había predicado allá en Milton donde Georgie Carter fue sanado todos ustedes recuerdan y allí fue cuando el hermano Smith predicaba metodista dijo si alguien llega a bautizar el nombre de Jesucristo sálgase de mi carpa así de esa manera por allá en Tatton Ford teniendo esa reunión allá yo me condenó de todo lo que se les puede pedir a venir a la mente yo no dije una sola palabra seguí adelante yo tenía una comisión el señor me había mostrado una visión había una abeja por allá atrapada en algún lugar en el desierto todos recuerdan la visión todos ustedes supongo que la recuerdan seguro muy bien entonces yo andaba por allá por el desierto fui a Tatton Ford en el Manoride allá lo sabe allí lo sabe fuimos allá no sabiendo qué hacer compré un pequeño caón de jabón por 10 centavos pues iba a salir allá a pararme a predicar sobre ese caón él dijo que iba a subir a la cima de la montaña para hacer unos treques yo lo acompañé había una iglesia bautista antigua por allá vacía el señor me dijo detente allí yo le dije permíteme bajarme aquí hermano Wright yo me detuve fui allá y no pude abrir la puerta dije señor si tú estás en esto y quieres que yo entre a esta iglesia abreme la puerta me sentí allí y estaba pensando hoy que venía alguien se me acercó y dijo ¿cómo le va? les cuento quiero entrar a la iglesia él dijo sí señor él dijo aquí tengo la llave comencé los servicios la primera semana escasamente nada la primera noche tuve una congregación al hermano Wright y su familia cuando me di cuenta en el patio pero aún esa oveja no aparecía el hermano Hall fue salvo durante ese tiempo el pastor que ahora está allí todos ellos y aún no he encontrado dónde estaba esta oveja pasado un tiempo era de la iglesia de Cristo y al bajar la colina aquella niña llevaba nueve ocho meses y moverse estaba atendida allí todos conocen la historia sí señor esa tarde cuando bastillo estaba parada y un veterano grande grueso y yo salía allá allí estaba parada la congregación hermano Smith para reírse de mí y burlarse de mí porque iba a utilizar el nombre de Jesús salía a las aguas pantanos en Tatton Ford donde tenían más allá arriba por el arroyo y se tronaba tan duro como podía un par de diáconos entraron conmigo dije me paro aquí en esta tarde en representar la sagrada escritura de Dios dije leo en la Biblia aquí donde Pedro dijo arrepentidos arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdonar los pecados me di la vuelta y le pasé la Biblia a uno de los diáconos salí allá y dije cualquiera que quiera que se arrepienta de su pecado es candidato para que venga salí allá al agua dije me parece que hay ángeles sentados ahora en cada rama mirando oh vaya para cuando había bautizado esos tres toda su congregación aquellas mujeres con vestidos de seda fina entraron al agua gritando a lo más alto de su voz bauticé a toda su congregación en el nombre de Jesucristo ustedes lo saben tengo la foto de su avión allí fue que fue añádale a su virtud déjelo quieto Dios sabrá cómo hacerlo Dios sabe cómo hacer que estas cosas acontesten déjelos que digan lo que quieran eso no importa solo siga adelante Busty Rogers parado allí cuando vio eso dijo entonces yo lo creo con todo mi corazón y al agua vino él con su ropa fina y fue bautizado en el nombre de Jesucristo hace como tres o cuatro años me llamaron acá al hospital de New Albany allí estaba él muriendo con cáncer sencillamente lo había consumido los médicos le habían dado vida hasta la mañana siguiente dijeron ya se está muriendo dieron ven inmediatamente fui al cuarto cuando llegué me paré allí para orar él dijo Billy hay un arcoíris circulando allí en ese rincón y me di la vuelta para mirar dije Busty es un pacto no te vas a morir el pacto de la sangre te salva puse mis manos sobre él dije Señor Dios esa visión allí es prueba de que tú estás aquí tu pacto es que esto por sus llagas fuimos curados puse las manos sobre él allí y mismo sano lo enviaron a casa como cuatro o cinco años como cuatro años iba y venía pescando por el río hacia acá de todo hacia de todo donde el cáncer había estado alrededor del estófago el estómago lo había sido una callosidad se le había formado allí un nudo grande y áspero los médicos del veterano le dijeron que le tenían un tratamiento de cobalto que podía estirar eso para permitir que bajara la comida a la vez al ser la dificultad de bajar la comida tenía que comer muy despacio fue allá así que lo exigieron yo no sabía que les encontraba allá entonces cuando lo operaron se encontraron que eso le causó una convulsión y sufrió un derrame paralizó su lado hasta abajo de esa manera y lo único que podía hacer era como medio gemir y él tomaba un lápiz en esa condición y él trataba de escribir con su mano buena tratando de escribir su lado izquierdo estaba paralizado por el derrame y escribió su mano Jesús salvó a 1900 y algo ellos no lo entendían entonces cuando su esposa dijo hermano Urana no sé qué quiere decir él con eso le dije señora Roger lo que él quiere decir es que fue en 1900 y algo que fue salvo y fue bautizado en el nombre de Jesús Jesús está dando ahora su fruto él no teme morir y el señor Dios sálvale la vida yo lo pido en el nombre de Jesús que tú le salves la vida puse las manos sobre él el derrame lo dejó la convulsión paró y él se sentó en la cama y ahora le está de pie dando el testimonio añada a su fe la virtud añada a su virtud el conocimiento a su conocimiento el dominio propio a su dominio propio la paciencia a su paciencia la piedad a su piedad el afecto fraternal a su amor fraternal el Espíritu Santo y Cristo vendrá porque allí debajo del el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo en la iglesia para manifestar esas virtudes oh vaya aquí estamos son las 12 y cuarto yo le le amo le amo le amo porque a mi me amo bien abajo aquí cuando usted no era nada dime me que hizo mi salvación hallan la cruz como seré yo esto porque él a mi me amó yo yo le amo yo le amo yo le amo porque abu aquí está la razón y me compro la salvación allá la cruz me comprometo en esta mañana con el de todo corazón que con su ayuda y por su gracia ruego para que yo busque a diario sin cesar hasta que sienta que cada uno de estos requisitos fluya en esta pequeña estatura mía hasta que yo pueda hacer una manifestación del cristo vivo pues él se hizo pecado igual a mí para que yo pudiera llegar a ser venir a hacer la justicia de dios igual que él él tomó mi lugar señor permíteme ahora tomar el suyo pues por ese propósito él murió cuánto se comprometen a hacer lo mismo por la gracia de dios ahora con nuestros rostros inclinados y nuestras manos levantadas yo yo me comprometo señor esta iglesia se compromete a la estatura plena de jesucristo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá la cruz